como decía que estamos aquí en esta segunda sesión sobre realismo postcontinental entramos ya en los autores el primero de ellos es el más difícil de Quentin Meillassoux es el más original y por ese motivo vamos a dedicar la clase a su pensamiento sin entrar en disquisiciones sociológicas históricas de quiénes fueron sus maestros cómo se relaciona con el contexto francés etcétera y habrá oportunidad en siguientes clases hablando autores con un pensamiento menos original o más interesante por su relación con la tradición con otra cosa hablaremos de autores que influyeron en Meillassoux como sobre todo Alain Badiou Alain Badiou fue el que le dirigió la tesis doctoral La inexistencia divina que es la obra principal de Meillassoux todavía no impresa se puede encontrar el pdf en internet del texto que defendió ante su tesis ante su tribunal de tesis la tesis propiamente dicha pero es un texto sobre el que ha ido trabajando a lo largo de los años y la obra el libro que ha publicado por ahora el único es nada más y nada menos que un prólogo a esa obra todavía divina en la medida que existen después de la finitud entonces como digo es un autor mayúsculo a mí me parece que es uno de los filósofos más originales del siglo 21 también es un autor muy reservado no viaja apenas a conferencias y lleva fácilmente a lo mejor ocho años sin publicar nada y no es que publicase mucho antes sino que publicó un libro en 2007 en su tesis doctoral es del año 96 o 97 también 97 es decir que ha ido publicando algo alguna cosita suelta cada década y por lo menos desde 2012 2014 por ahí pues no ha sacado nada nuevo aunque casi todo está ya prefigurado ya digo en ese en esa tesis doctoral que se puede encontrar en francés la inexistencia divina lo curioso de meyasu es que ha dado nacimiento a todo lo que se conoce como el realismo especulativo y sin embargo él no se considera a sí mismo realista especulativo esto quizás sea interesante explicarlo brevemente aunque vayamos a dedicar la sesión al pensamiento de meyasu como realismo especulativo es un término que principalmente propone brasier para una reunión que hacen en el año 2007 en en esto en en londres en una universidad de la universidad en goldsmith la universidad de goldsmith en londres brasier que es el organizador principalmente de esa conferencia de esa reunión propone el término realismo especulativo con paraguas para acoger el pensamiento de los cuatro que se reúnen allí graham harman meyasu brasier y yain hamilton gran vamos a ver cómo a lo largo de las siguientes sesiones ninguno de los autores que participó en esa reunión sigue a día de hoy fiel o contento con esa categoría de realismo especulativo el único que podría aproximarse más es graham harman por su carácter más propagandístico divulgador más fértil con muchas más publicaciones y con un intento pues eso de llegar también al público mainstream en meyasu no nos encontramos con nada por el estilo ya digo es el origen francés pues es habitual que las modas filosóficas desde hace unos siglos pues surjan en parís y este no es un caso distinto ya digo es curioso que este autor que es el padre del realismo especulativo no se consiga a sí mismo realista tiene una frase que cito al comienzo del capítulo dedicado a él dice lo siguiente por eso en definitiva prefiero describir mi filosofía como un materialismo especulativo más que como un realismo porque recuerdo la frase de Foucault que dijo una vez yo soy un materialista porque no creo en la realidad bueno sea como fuere el asunto es que meyasu ha planteado una serie de argumentos y de propuestas que son bastante rompedoras muy interesantes en su libro más conocido después de la finitud del año 2006 publicado en la colección de metafísica de la 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 universidad y tiene esta deshidroctoral inédita de la cual o a partir de la cual ha estado escribiendo una obra en varios tomos de esa work in progress tan solo tenemos unos pequeños extractos que Graham Hartman publicó como apéndice a su texto a su libro escrito en inglés sobre sobre meyasu entonces bueno vamos para adelante con los argumentos y con las posiciones que está planteando meyasu Meyasud básicamente tiene un principio, el que llama el principio de factualidad, que demuestra por dos vías distintas tiene una demostración que podríamos llamar ontológica y una demostración epistemológica y en sus dos obras principales, la inexistencia divina y después de la finitud, hay dos órdenes de exposición distintos en la primera obra, en la inexistencia divina, primero tenemos el llamado argumento de la inducción o el problema de Hume mientras que después de la finitud tenemos primero el argumento epistemológico, el argumento de la salida del círculo correlacional de hecho cuando se suele explicar a Meyasud, la mayor parte de los glosadores de Meyasud no tienen en cuenta la tesis doctoral y entonces considera que toda su argumentación es una argumentación de carácter epistemológico hay que tener en cuenta las dos variantes, el argumento ontológico, que es el argumento que tiene que ver con el problema de la inducción o de Hume y el argumento epistemológico, la salida del círculo correlacional o del solipsismo ontológico ahí puede haber un poco confusión entre los términos, pero yo creo que está bastante claro si se hace este paralismo con Descartes en Descartes tenemos, como muchos de ustedes sabrán, dos demostraciones de la existencia de Dios la demostración ontológica y la epistemológica y también en la obra, en el corpus platónico, tenemos dos órdenes distintos de esas demostraciones en las meditaciones metafísicas se parte primero de la argumentación epistemológica y se llega posteriormente a la ontológica y mientras que en principios de filosofía sucede al revés ¿Cuáles son estos dos argumentos? los conocerán ustedes, en Descartes primero tenemos la demostración de la existencia de Dios a partir de su idea, tengo una idea de un ser infinito que no puedo haber generado yo mismo y por lo tanto debe ser la huella de un ser infinito que realmente existe es una argumentación epistemológica que parte del concepto que yo tengo de Dios mientras que el argumento ontológico clásico de San Anselmo que recupera Descartes simplemente parte del concepto con independencia si pertenece a mi mente o no y dice el concepto de un ente mejor del cual o más allá del cual no hay nada debe corresponder a un ente real que tenga la existencia como uno de sus atributos que lo hacen perfectísimo pues bien, en Mejasú tenemos exactamente esa misma permutación tiene el principio de factualidad de que todo es contingente salvo la contingencia misma que es necesaria se argumenta por dos vías distintas ya digo que la mayor parte de los divulgadores suelen darle más importancia a la prueba epistemológica que es la más evidente, la pregunta por el archifósil pero yo, a mí la que más me interesa, la que me parece más valiosa y por eso por la que voy a empezar, es la prueba ontológica bien, el problema de Hume o de la inducción que es el punto de partida, el arranque de esta prueba ontológica ha sido tradicionalmente interpretado como un problema de corte epistemológico así lo interpreta Karl Popper Karl Popper pregunta lo siguiente ¿es posible inducir a partir de la experiencia una serie de leyes verdaderas y necesarias hacia el futuro? la respuesta de Popper es que no que las teorías científicas no son inducciones necesariamente verdaderas a futuro a partir de la experiencia sino hipótesis provisionales y especulativas de las cuales se deducen predicciones empíricas concretas al futuro que si verifican, si se ven verificadas por los hechos mantienen la teoría en marcha pero que si la refutan, esa teoría queda falsada el ejemplo que pone Popper es el siguiente la hipótesis de que el sol sale 24 horas nunca se encuentra plenamente verificada para todo espacio y todo tiempo por muchas salidas del sol que uno haya predicho correctamente pues puede haber otros contextos o condiciones experimentales en los que esa predicción sea fallada por ejemplo, pues una noche polar el sol no sale 24 horas bien, lo que entiende muy bien lo que revisa muy bien Meyasu es como Karl Popper limita mucho el problema planteado por Hume en el tratado sobre la naturaleza humana no es un problema meramente epistemológico Popper, digamos que reduce la carga de radicalidad de Hume al introducir el codicilio o la premisa de las mismas condiciones experimentales la idea de Popper es que en las mismas condiciones experimentales se darán siempre los mismos resultados ahora bien, como no podemos agotar las condiciones experimentales siempre habrá nuevas condiciones experimentales donde sucedan nuevos resultados el argumento de Hume es mucho más radical es que puede suceder que en las mismas condiciones experimentales sucedan distintos resultados es decir, el problema que plantea Hume no es meramente epistemológico, sino ontológico ¿qué pasa si en las mismas condiciones experimentales véase una noche polar? hay días que el sol sale cada 24 horas y hay días en que no si hubiera esta radicalidad esta indeterminación total de las leyes naturales ontológica, no solamente epistemológica ninguna teoría podría ser falsada porque habría días en que sería confirmada y días en que no en las mismas condiciones experimentales ¿bien? la pregunta de Hume es mucho más radical es si son necesarias las leyes naturales esa es la pregunta no es una pregunta acerca de si se puede inducir la partida de experiencia no es ¿acaso las mismas condiciones experimentales van a dar como resultado siempre los mismos resultados fenoménicos o no? vale pues a este problema de Hume o problema de la inducción el problema de la inducción digamos que es la versión neutral o reducida que ofrece Popper Meyasu considera que hay tres respuestas está la solución metafísica la solución escéptica y la solución trascendental la solución metafísica es la propia de Leibniz quien demuestra la necesidad de las leyes naturales partiendo de una necesidad primera parte primero de un primer principio absoluto la existencia de Dios y a partir de esa necesidad ontológica deduce una necesidad segunda que es la necesidad de que las leyes se mantengan porque Dios permanece fiel a su racionalidad nomológica o creadora de leyes la solución escéptica consiste en renunciar a responder a la pregunta si las leyes son naturales o no y plantearse la pregunta epistemológica ahora sí o psicológica de dónde surge nuestra idea de ley y la respuesta que ofrece Hume es que el origen psicológico de nuestra idea de ley natural es el hábito o la costumbre si ese hábito o costumbre se corresponde con algo más allá es algo que el escéptico no se plantea el escéptico digamos que se mantiene una epoje no responde a la pregunta ontológica y la sustituye por una pregunta más bien de carácter psicológico epistemológico y la solución trascendental es una solución indirecta condicional que llega a la necesidad de las leyes naturales refutando su opuesto reduciendo el absurdo la tesis contraria a saber viendo cómo es imposible o debería ser imposible que las leyes fueran contingentes como si partiendo la premisa de las leyes contingentes se llega a absurdos se debe afirmar indirecta y condicionalmente la necesidad de las leyes naturales esta sería la solución ofrecida por Hume o sea por Hume perdón por Immanuel Kant la solución metafísica la propia de Leibniz la solución escéptica la de Hume y la solución trascendental la de Kant esto está bastante claro ¿vale? esto está bastante claro pues bien este es el link pues bien la la propuesta de la propuesta de Meyasu critica a Leibniz en un párrafo en una nota pie de página no muy clara yo en el libro me hago un poco de eco de la refutación de Meyasu pero el argumento más fuerte es el argumento contra Kant contra la demostración indirecta y condicional de las leyes naturales que de alguna forma rehabilita la tesis escéptica pero dotándola de un carácter ontológico no meramente epistemológico ¿vale? para esto para Meyasu las leyes son contingentes y esto más que suponer un problema es la solución a la pregunta planteada por Hume el argumento trascendental es bastante fácil si las leyes naturales fueran contingentes entonces ¿podrían cambiar? si pueden cambiar entonces es probable que cambien frecuentemente pero se puede constar empíricamente que las leyes naturales no cambian frecuentemente la ley de la gravitación no se despierta cada mañana con una fuerza distinta y no solamente es una cuestión empírica de que no veamos cómo se cambian las leyes naturales sino que es una cuestión trascendental que si las leyes cambiasen constantemente no podría haber ni siquiera experiencia porque la experiencia es la síntesis de las diversas impresiones sensibles bajo categorías y ello requiere de una de una experimentación a lo largo del tiempo regular, uniforme esa regularidad y uniformidad viene dada justamente por las leyes naturales entonces la tesis de que las leyes naturales son contingentes resulta empíricamente improbada o improbable y teóricamente absurda si las leyes naturales estuvieran cambiando constantemente como deberían estar cambiando si fuera probable y posible que cambiaran entonces no habría ni siquiera experiencia esto sería un caos en el que de repente empezaremos a flotar luego nuestros átomos se separarían se volverían a unir etcétera ¿vale? esto es lo que me asume por el argumento probabilístico el argumento probabilístico es el que parte de la posibilidad del cambio y a partir de ahí deduce la frecuencia del cambio ¿vale? partiendo de la posibilidad o sea la contingencia de las leyes naturales según el argumento trascendental implica la frecuencia y en una suerte de modus tolens como las leyes no solamente no cambian frecuentemente sino que no pueden cambiar frecuentemente se critica se vuelve hacia atrás y se refuta o sea pretende reducir a absurdo la tesis de la contingencia de las leyes naturales esto es lo que se conoce como el argumento probabilístico se parte de la posibilidad es posible que las leyes cambien y se llega a la probabilidad a la a la frecuencia entendida como probabilidad como suelen cambiar ¿vale? es posible que las leyes cambien suelen cambiar las leyes ¿vale? lo que eh meyasu intenta es eliminar esta o tachar esta esta unión entre lo posible y lo probable entre lo condigente y lo frecuente ¿y cómo lo hace? para calcular la probabilidad de que las leyes naturales hayan sido o vayan a ser diferentes hay que calcular la ratio la ratio entre el conjunto finito de todas las leyes actuales y el conjunto infinito de todas las leyes posibles ¿vale? tenemos pongamos doce leyes naturales y tenemos y tenemos que dividirlas para ver lo probable que es que cambien entre entre un número n que es el conjunto de todas las leyes posibles pues bien lo que va a lo que intenta lo que mayasub va a argumentar es que este conjunto no existe este conjunto el conjunto de todas las leyes naturales posibles es el conjunto máximo que la teoría de conjuntos demuestra o explica que no aparece por ningún lado el conjunto infinito de todas las leyes naturales que sería eso n igual a infinito ¿vale? el conjunto de todas las leyes naturales posibles no es que sea infinito es que es indefinido en el sentido de que siempre se puede encontrar conjuntos superiores para todo conjunto finito o infinito se puede encontrar un conjunto más grande a saber su conjunto potencia lo explicamos en la clase pasada donde el conjunto potencia tiene un cardinal igual si el cardinal de a es igual a n el cardinal del conjunto potencia es 2 igual elevado a n ¿vale? lo hicimos pusimos un ejemplo muy sencillo y muy breve si no lo entienden no pasa nada porque este argumento va a volver una y otra vez este es el teorema de Cantor y es también una variante de la paradoja de Russell el asunto es que no se puede calcular este número no se puede calcular este número no se puede calcular ¿vale? entonces al no poderse calcular el número de las leyes naturales posibles no puedes no se podría no se puede derivar de la contingencia de las leyes naturales la frecuencia o la probabilidad de su cambio este es el argumento central al final este es el argumento central esto tiene sus por supuesto claro esto ha sido respondido y hay muchos matices podemos entrar en ellos pero vamos a exponerlo así y luego si quieren ustedes volvemos sobre el asunto en la ronda de preguntas el asunto es que Meyasu como muchos otros filósofos de esta corriente del realismo poscontinental lo que se propone es elaborar un sistema filosófico de modo análogo a como se elaboran las geometrías no euclídeas este paralismo lo va a recuperar también Brasier Brasier también va al igual que el Aruel que es su maestro entiende que la filosofía tiene que tomar riesgos tiene que asumir ciertas hipótesis y que en ocasiones tiene que renunciar a ciertos presupuestos que la mayor parte de la gente da por asentados en concreto el postulado o la hipótesis a la que va a renunciar Meyasu es esa relación de implicación entre la contingencia y la frecuencia entre la posibilidad y la frecuencia del cambio lo que para Jimena era un problema para Meyasu ya hemos dicho que es una verdad especulativa las leyes naturales no son necesarias sino contingentes y aquí es donde Meyasu expone tres concepciones de la contingencia es un autor bastante esquemático y en ese sentido si uno tiene el esquema en la cabeza no se lía no se lía y aquí viene muy bien tener esta pizarra tan grande para ir poniendo las cositas para Meyasu hay tres concepciones de la contingencia la concepción legal que vamos a ver cómo está relacionada con la metafísica con lo que Meyasu llama metafísica la concepción representativa que está relacionada con lo que él llama el pensamiento hipotético y la concepción racional que es propiamente dicha la de Meyasu la propuesta de Meyasu quien hace la ley hace la trampa ¿no? se llama a sí mismo él es por supuesto la propuesta la interpretación racional de la contingencia la concepción legal es la siguiente las leyes naturales no solo pueden cambiar sino que además deben hacerlo ahí la concepción legal no es muy distinta de la concepción de la contingencia que está detrás del argumento probabilístico si las leyes pueden cambiar deben hacerlo y además deben hacerlo frecuentemente esta concepción legal subordina la contingencia a un principio de necesidad superior ¿de acuerdo? es lo que llama Meyasu la contingencia subordinada y es propia del pensamiento metafísico el pensamiento metafísico lo entiende Meyasu como el pensamiento que absolutiza el principio de razón suficiente que cree que hay una necesidad real que todo lo que sucede sucede por alguna causa por algún motivo ¿de acuerdo? frente a lo que va a defender Meyasu que es que hay que abandonar el principio de razón suficiente es más ofrecer un argumento según el cual el principio de razón suficiente y el de contradicción entran en conflicto o en inconsistencia mutua ¿bien? entonces tenemos la racionalidad metafísica que es inmanente y subordina la contingencia a la necesidad y tenemos la racionalidad hipotética o representativa que es trascendente y hace la subordinación inversa subordina la necesidad a la contingencia por cierto esto vamos a verlo luego más adelante como tiene mucho que ver con la oposición entre Schelling y Hegel la verdad es que no me había dado cuenta hasta ahora pero cuando hablemos de esto de Marcus Gabriel Marcus Gabriel va a mostrar como la principal diferencia entre Schelling y Hegel es la diversa concepción de la modalidad para Hegel es necesario que haya contingencias mientras que para Schelling es contingente que haya necesidades para Schelling toda necesidad está circunscrita por una serie de arbitrariedades que él tematiza en su libro sobre la libertad mientras que para Hegel la historia avanza necesariamente a través de contingencias pues como la carga de caballería de Waterloo la batalla del Ebro que podría haber pasado en una dirección o en otra ¿vale? o los diversos egos diminutos que van interviniendo en la configuración de un ego trascendental aunque eso es más bien una teoría de tipo Gustavo Bueno ¿no? entonces claro esto es curioso porque aquí podríamos poner fácilmente o sea podríamos poner estos nombres ¿eh? se podrían poner fácilmente no es a lo que se refiere Meyasu pero conecta con algo que vamos a explicar en la penúltima sesión cuando hablemos de Marcus Gabriel entonces la racionalidad metafísica como digo subordina la contingencia a la necesidad entiende que es necesario que haya contingencias mientras que la racionalidad hipotética hace la subordinación inversa entiende que es contingente que haya necesidades es contingente que esta cruz represente una suma pero una vez que se ha dado esta contingencia de utilizar este signo aquí ya hay una necesidad matemática circunscrita circunscrita que ya cuando te sales del plano metamatemático los signos son arbitrarios y podrían representarse de otra forma ¿de acuerdo? entonces aquí es interesante también puntualizar el uso particular que tiene Meyasu de los términos inmanente y trascendente ¿vale? cuando Meyasu habla de inmanencia habla siempre de lo que se puede explicar racionalmente frente a la trascendencia que es aquello que no se puede explicar la racionalidad metafísica en la medida en que utiliza el principio de razón suficiente explica todo pero comete el error a juicio de Meyasu de subordinar la contingencia a la necesidad y absolutizar ese principio el de razón suficiente mientras que la racionalidad hipotética deja siempre cosas sin explicar hay al subordinar la necesidad a la contingencia deja un cierto campo para la trascendencia ¿vale? entonces hemos explicado entonces cuál es la concepción legal de la contingencia la concepción legal de la contingencia que es básicamente la del argumento probabilístico quiere decir que si algo es contingente entonces es necesario que cambie la concepción representativa es que algo es contingente si se puede representar de una forma distinta y aquí hay dos acepciones del término representar la versión fuerte y la versión débil vamos a ponerlo la fuerte y la débil que son dos acepciones del término representación la versión fuerte es la que identifica lo representable con lo pensable es decir lo regido por él el principio de no contradicción ¿vale? el principio de no contradicción mientras que la acepción débil de lo esto de la concepción representativa de la contingencia entiende por representable lo perceptible esto es lo perceptible entendido como lo que es susceptible de ser imaginado de manera distinta entonces para poner un ejemplo muy claro para la versión fuerte de la concepción representativa de la contingencia la geometría euclidia es contingente porque se puede pensar sin contradicción otras geometrías mientras que para la versión débil o perceptible o imaginativa la geometría euclidia es necesaria porque el espacio tal y como nos lo imaginamos o lo percibimos es el euclidio ¿bien? el espacio en el que nos movemos y que sentimos y que imaginamos es siempre un espacio euclidio entonces ¿cuál de las dos acepciones o versiones de la concepción representativa va a ser la que más le interese a Meyasu? está clarísimo que de la concepción legal ya nos podemos olvidar ¿bien? de esta nos podemos olvidar aunque va a recuperarla luego más adelante la cuestión es ¿cuál de estas dos es la que le va a permitir a Meyasu construir la suya? porque la racional bueno ya lo voy a decir la racional la concepción racional de la contingencia no es sino una variante de la concepción representativa fuerte de la contingencia ¿vale? donde el principio básico y este va a ser el principio que va a regir el segundo principio más importante de Meyasu después del principio de factualidad que es hacia el que está llegando es el principio de no contradicción que está siempre por detrás de esta idea ¿vale? lo que se puede pensar no contradictoriamente como distinto entonces es contingente ¿vale? pero primero antes de llegar a la conclusión vamos a ver todo el argumento toda la visión de Meyasu la concepción débil como digo es aquella que entiende que cuando podemos imaginar algo como distinto entonces es contingente es evidentemente una concepción de la contingencia que descansa principalmente en la facultad de la imaginación la facultad de la imaginación es aquella que genera la intuición espontánea de la potencia sin ley de nuestro mundo Meyasu aborda este asunto de la imaginación en un texto que no por menor es menos interesante y yo le recomiendo bastante es un poco más sencillo y más divertido de leer que otros textos un poco más arduos de Meyasu y es un libro es un texto bueno es un libro porque se ha publicado como libro titulado Metafísica y Ficción de Mundos Extracientíficos en Metafísica y Ficción de Mundos Extracientíficos Meyasu distingue entre dos tipos de literatura especulativa por cierto esto es algo que no vamos a explicar pero toda esta corriente filosófica ha tenido una influencia bastante fuerte en lo que se conoce como la literatura especulativa y hay ciencia ficción ampliada no solamente de la ciencia ficción clásica sino otros géneros como los que está comentando aquí Meyasu cuando habla de la literatura de ficción de mundos extracientíficos entonces esto no vamos a hablarlo pero ya digo que la influencia es bastante grande además todos ellos curiosamente los famosos cuatro fundadores del realismo especulativo Hartman Brasier Meyasu y Grant lo que tenían en común era su fascinación por Lovecraft era uno de los aspectos que tenían en común estos cuatro autores entonces Meyasu distingue entre la ciencia ficción y la ficción extracientífica la ciencia ficción compone mundos en los que la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que parece magia la como en esto la magia del pasado es la tecnología del presente si tú le enseñas a un español del siglo XVI esto diría que es un objeto de brujería ¿bien? a diferencia de lo que sucede en la literatura de mundos extracientíficos donde no ha habido un desarrollo de la ciencia y a la tecnología sino que más bien ha habido una destrucción tal de la ciencia y de la tecnología que ni siquiera sabemos si es posible la ciencia esa es la diferencia pone varios ejemplos el ejemplo que pone pone dos ejemplos el ejemplo que pone de ciencia ficción es un cuento de Asimov en el que por medio de un se consigue alterar la gravitación por medio de un campo energético mientras que el ejemplo que pone de literatura extracientífica es una novela de un tal René Barjavel Destrucción que cuenta la historia de una una especie de apocalipsis energético en el que la energía sin motivo sin que hubiera una razón suficiente desaparece pongamos por caso que de repente todo se apaga sin que haya ninguna causa ni ningún motivo y ya no sabemos ni siquiera si podemos recuperar la energía para Miyazú la contingencia de las leyes naturales es esto es decir que pueda de la noche a la mañana desaparecer algo que dábamos por sentado y que presuponíamos como explicable comprensible etc vale entonces a partir de esta distinción Miyazú distingue tres tipos de mundo dependiendo de si en ellos la irregularidad o no de las leyes naturales abole la ciencia o la conciencia entonces tenemos por un lado los mundos de ciencia ficción que podemos si m ciencia que son mundos en los que la regularidad de las leyes naturales sigue su curso simplemente ha habido un desarrollo tecnológico que ha permitido dominarlas todavía mejor entonces son mundos en los que tanto la ciencia como la conciencia son posibles los mundos de ficción extracientífica extra vamos a llamarla así ficción extra son mundos en los que hay conciencia porque hay narradores hay personajes pero no hay ciencia no puede haber ciencia porque no hay un conocimiento ni siquiera de los límites de nuestra ignorancia y hay mundos todavía más complicados vamos a llamarlos M3 así para porque no sabríamos como llamarlos aunque bueno esto nos recuerda a otras cosas entonces M3 sería no vamos a cambiarlo porque esto es que me trae muy malos recuerdos bueno pues los mundos de tercer tipo son mundos en los que no hay ni conciencia ni ciencia y estos son mundos irrepresentables porque son son los mundos imaginados por Kant cuando quiere refutar la idea de la contingencia de las leyes naturales son mundos en los que las leyes naturales están sometidas a tales cambios que no es posible la permanencia de un sujeto consciente a lo largo del tiempo y por lo tanto no es posible ni la narración ni la descripción ni siquiera se podría hacer un plano no se puede hacer una película porque todo volaría en varias direcciones ¿de acuerdo? la Mejasú dice lo siguiente acerca de los mundos extracientíficos en un mundo extracientífico siempre podríamos imaginar una ley oculta que existiese debajo el aparente desorden de las crónicas naturales pero en ese mundo los que se empeñasen en buscar tal ley secreta debajo de las absurdas variaciones de la naturaleza parecerían tan excéntricos o vanos como los que en nuestro mundo todavía intentan encontrar una ley cuantitativa capaz de explicar y predecir el curso de la historia humana lo que está sugiriendo Mejasú es que nuestro mundo es este nuestro mundo es en realidad este es un mundo en el que hay conciencia evidentemente pero no existe la ciencia entendida como la la penetración creciente en leyes necesarias que van a permanecer ahí siempre y que dominándolas podremos hacer que las fuerzas productivas crezcan indefinidamente ¿de acuerdo? es cierto que hay unas leyes que se han permanecido y lo hemos visto empíricamente a lo largo de mucho tiempo pero el hecho de que hayan permanecido no implica necesariamente que vayan a permanecer en el futuro el problema de Hume no es un problema es un hecho factual entonces Mejasú como vemos está valorando muy positivamente la la versión débil de la concepción representativa pero al final su posición va a ser la de la posición fuerte la tesis fuerte es que es contingente todo aquello que puede ser pensado sin contradicción como distinto ¿vale? y se puede pensar sin contradicción que fuera distinta la la velocidad de la luz o el principio de gravitación o cualquier otra cosa ¿de acuerdo? una vez llegada una vez hemos llegado ya a la a la tesis suya de Mejasú dice que hay como en todo dos interpretaciones Mejasú siempre va igual que hay autores que van por triadas y otros que van por cuatriadas Mejasú va siempre por por binomios ¿bien? entonces dice que hay dos interpretaciones de la concepción racional está la concepción inmanente y la trascendente la trascendente vamos a poner aquí tras la trascendente es que todo es contingente y nada es necesario la inmanente y esta va a ser la propia de Mejasú es que todo es contingente salvo la contingente ¿vale? la refutación de la versión trascendente es bastante sencilla la 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 piensa que es contingente incluso que haya contingencia es contingente que haya contingencias ¿vale? la el argumento que ofrece Mejasú es el que llama el argumento de la no reduplicación y es el siguiente si todo es contingente y nada es necesario entonces la propia contingencia puede ser o bien necesaria o bien contingente si es necesaria entonces llegamos a una contradicción y si es contingente se plantea otra vez el mismo dilema en un nivel superior ¿bien? nos encontramos por lo tanto en una regresión al infinito de contingencias frente a eso Mejasú aboga por lo que él llama la autodiferenciación óntica de la contingencia la autodiferenciación óntica de la contingencia es que la contingencia no se reduplica sino que se identifica con el tiempo es el tiempo y aquí viene una aquí vienen ecos de Heidegger es el tiempo en tanto que devenir puro lo que puede cambiarlo todo pero no tiene por qué hacerlo puede pero no suele ya lo borramos puede pero no suele ¿vale? porque no está sometido al principio de razón suficiente y este es el combate contra la conción metafísica o legal ¿vale? hay una cierta alianza con la conción representativa en su versión fuerte hasta el punto que la versión final de Mejasú que es la conción racional inmanente no será sin una radicalización todavía mayor de la conción fuerte representativa ¿se ha entendido? más o menos es un autor bastante complicado pero yo creo que si se plantea así esquemáticamente se entiende mucho mejor sí el argumento es el argumento es estamos con el asunto de si todo es contingente o hay algo necesario ¿vale? si todo es contingente incluida la propia contingencia entonces se plantea la duda de si la contingencia de la contingencia es a su vez necesaria ¿vale? se va planteando el mismo dilema una y otra vez una y otra vez este nivel de contingencia hemos dicho que es contingente pero entonces es necesario que el siguiente nivel sea contingente y así 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 vas vas es lo mismo es lo mismo que ha planteado antes siempre es la misma argumentación siempre es la misma argumentación al final ¿vale? es quedarse con lo finito con lo contingente después de la finitud se llama el libro ¿no? quedarse con lo contingente y lo infinito dadas las paradojas que genera irse de repente explosivamente hacia hacia conjuntos infinitos o hacia metareferencialidades ¿de acuerdo? la contingencia no puede ser contingente tiene que ser necesaria y ese es el principio de la factualidad el principio de factualidad demostrado ontológicamente en esta variante es que todo es contingente salvo la propia contingencia que es necesaria ¿vale? ese es el principio de factualidad que Meyasu luego va a tomar como como principio anipotético para el resto de sus demostraciones y argumentos ¿vale? entonces esto es lo que dice acerca del principio de factualidad demostrado por la vía ontológica vamos a la vía epistemológica bueno no sin antes decir algunas cositas Meyasu como ya hemos dicho está aquí rechazando para empezar el principio de razón suficiente aceptando la posibilidad del sugerimiento ex nihilo y absolutizando el principio de no contradicción al mismo tiempo no se puede dar A y B otra cosa es que con el paso del tiempo se salte sin una razón suficiente de A a B o de A a no A o de B a no B el presente es un estado no es un estado contradictorio de transición entre el pasado y el futuro sino que es un instante plenamente congruente en sí mismo atemporal que será sucedido por todo instante sin que haya ninguna razón ni para la permanencia ni para el cambio para Meyasu no hay razón suficiente ni para una cosa ni para otra esto es lo que llevó a Graham Harman a llamarle ocasionalista sin Dios los ocasionalistas son aquellos que creen que los procesos mundanos que parecen ser continuos sustantivos y naturales en realidad dependen de ocasiones discretas y accidentales mediadas por Dios la existencia del mundo que parece algo orgánico continuo en realidad está lleno de ocasiones y de momentos en los que Dios interviene para mantener y preservar la existencia del mundo esta es la versión más fuerte del ocasionalismo el ocasionalismo básicamente entiende eso que en procesos que aparentemente son continuos por ejemplo la relación entre la red extensa y la red cogitans si hay en realidad una intervención ocasional de lo divino pues bien Meyasú es un ocasionalista tan radical que no cree ni siquiera la existencia de Dios bueno vamos a ver como Dios no existe pero es esperado y deseado y se puede proyectar hacia el futuro nada ni nadie puede asegurar nunca ni el cambio ni la permanencia entre dos instantes cualquiera los instantes son como átomos separados entre sí que no están conectados por ningún principio causal o de razón suficiente nada por el estilo él mismo califica su posición como inversión del platonismo dice Meyasú una inversión del platonismo que a diferencia de la reversión cristiana no privilegia el devenir de lo sensible frente a la inmutabilidad de las ideas sino que más bien cuestiona esa identificación entre lo sensible y el devenir por un lado y de la inmutabilidad con las ideas yo creo que esto tiene bastante que ver con lo que estuvimos debatiendo un día allí mientras tomábamos estábamos en un restaurante que sobre el tema de la invariancia de las leyes yo decía que al final el fundamento a mi juicio está en la estética y esto es lo que está diciéndote también aquí Meyasú que la permanencia de las leyes es algo sensible es algo que se percibe las leyes son contingentes en la teoría pero permanentes en la práctica porque no hemos visto que se cambien aunque podrían por supuesto cambiar teóricamente son contingentes pero ello no implica que cambien frecuentemente hay una ruptura por lo menos se intenta demostrar como hay un salto lógico que hacen la mayor parte los trascendentalistas entre la posibilidad del cambio y la probabilidad del mismo entonces bueno él habla incluso de una intuición intelectual la intuición intelectual es la intuición por medio de la cual nos damos cuenta de la factualidad o irrazón de las leyes naturales que son empíricamente estables pero teóricamente contingente esta es la prueba ontológica que nadie explica porque está en esa tesis doctoral tan raramente escrita con un montón de cursivas a veces que la hacen un poco ilegible vamos a la prueba epistemológica que es la más agradecida la más intuitiva y la más popular porque está publicada en Después de la Finitud que es el libro que está traducido a todos los idiomas y que ha generado y que es responsable casi de la creación del movimiento de la escuela mientras te estoy aquí borrando tenéis alguna duda sobre esta exposición del argumento ontológico la prueba epistemológica parte de dos constataciones empíricas conocemos hechos que han tenido lugar antes de nuestro nacimiento y del nacimiento de nuestra especie y también conocemos cosas que van a suceder después de nuestra muerte bien sea como individuo bien sea como especie pues pongamos por caso si se va a votar si se votase en España la salida de la Unión Europea y esta estuviera prefigurada para 10 años y yo supiera que por un cáncer me va a morir la semana que viene yo sé que van a pasar cosas más allá del momento de mi muerte entonces yo tengo conocimientos que no están correlacionados temporalmente con mi propia existencia como sujeto el gran enemigo ahora no va a ser la concepción legal o la representativa sino el correlacionismo es mucho más fácil de entender por esta vía entonces me da su parte de una exposición muy muy sencilla dice aquellas cosas que anteceden a nuestra existencia como especie las va a llamar entidades ancestrales lo ancestral y luego hay indicios de la existencia de esas entidades ancestrales que son los archifósiles de nuevo nos encontramos con nuestra dualidad clásica de la ontología y la epistemología ¿no? la entidad ancestral es aquello que existía con anterioridad al sujeto de conocimiento el archifósil es el indicio que permite reconstruir esa existencia el ejemplo que pone Meyasu en Después de la Finitud es el Big Bang el Big Bang es un suceso ancestral que conocemos por medio del archifósil llamado radiación de fondo ¿vale? entonces ¿cómo es posible que haya una realidad ancestral y que nosotros podamos conocerla? es la pregunta realista ¿cómo puede ser posible que haya algo que exista con independencia de nosotros y sin embargo nosotros podamos conocerlo? para el realista ingenuo la existencia y el conocimiento de esa realidad independiente de nosotros no supone ningún rompecabezas lo que pasa es que la filosofía toda la filosofía moderna la ha tomado con el realista ingenuo la principal objeción contra el realista ingenuo es el llamado círculo correlacional el realista ingenuo incurre en una contradicción pragmática a saber pretende pensar una realidad sin que el pensamiento de esa realidad forme parte de ella no podemos pensar la cosa en sí sin convertirla por el hecho mismo de pensarla en una cosa para nosotros el correlacionismo al cual llama también en la inexistencia divina solipsismo ontológico término me parece equivocado porque este es un argumento más bien epistemológico o sea que ahí se ve como Meyasu trabaja incesantemente y con razón porque va cambiando un poco la terminología el correlacionismo es simplemente esa tesis según la cual tan solo tenemos acceso a la correlación entre el sujeto y el objeto y nunca a ninguno de los dos términos por separado nunca conocemos al sujeto en sí mismo ni al objeto en sí mismo siempre sería un sujeto para sí mismo que se diferencia en un sujeto que contempla y en un objeto sujetual contemplado o en la relación clásica objeto-sujeto esta es la definición mínima del correlacionismo que se va complicando en sucesivos textos en iteración reiteración y repetición uno de los artículos más importantes de Meyasu Meyasu distingue mucho más precisamente entre el correlacionismo entre el correlacionismo estricto sensu y lo que llama ahí el subjetivismo ambas dos posturas forman parte de lo que él llama la era de la correlación iniciada por Berkeley que es el primero de los subjetualistas el correlacionismo básicamente es la tesis de que el sujeto no es absoluto el correlacionismo entiende que el sujeto vamos a llamar no absoluto no está solas siempre depende de la existencia de un objeto de conocimiento es la tesis de Husserl o sea podríamos poner aquí directamente Husserl ¿sabes? sin ningún problema la idea de que todo sujeto está correlacionado con un objeto e incluso cuando se quiere conocer a sí mismo conoce simplemente las partes objetivas de su pasado de su futuro pero no se puede conocer el presente puro de la intencionalidad ¿de acuerdo? en cuanto al subjetivismo por el contrario de la tesis de que el sujeto sí que es absoluto y que por ese motivo nunca salimos fuera del círculo correlacional porque lo que aparentemente se presenta como un objeto en realidad no es sino otro sujeto ¿de acuerdo? entonces a su vez el subjetualismo se o el subjetivismo lo he llamado subjetivismo pero en realidad me suelo llamar subjetualismo a su vez el subjetualismo se divide y esta división es importante quiero que se la mantengan en mente porque la vamos a recuperar cuando hablemos de la parte ética de la filosofía de Miyazú en idealismo que lo que hace es absolutizar el pensamiento idealismo y vitalismo tanto el idealismo como el vitalismo explican muy fácilmente porque hay una correlación sujeto-objeto porque el objeto en realidad es una forma de sujeto bien sea un sujeto la relación entre ser y pensar es bastante fácil para el idealista porque el ser que quiere conocer el pensar es otro pensar o es un efecto del pensamiento ¿bien? el verdadero adversario dice Miyazú de la era de la correlación donde están todas estas corrientes no es el realismo porque algunos idealistas lo hemos visto cuando hablamos de Platón y las matemáticas son idealistas algunos idealistas son realistas acerca de ciertos entes que evidentemente consideran reales e independientes de nosotros porque son otros sujetos distintos a nosotros o también el vitalismo el vitalismo evidentemente cree que hay una realidad independiente de nosotros que podemos conocer porque está atravesada de algo común a nosotros que es la vida ¿bien? el verdadero adversario de la era de la correlación es el realismo materialista o materialismo especulativo que cree en la existencia de una realidad sin pensamiento ni vida una realidad material que podemos conocer desde la vida y desde el pensamiento y esa es la posición que va a defender Miyazú por eso Miyazú considera que él no es realista él es algo más que realista él es materialista especulativo no ingenuo y califica además de su especulativo a su posición como extraña no clásica y no intrusiva no dogmática no es extraña es extraña o no clásica porque no afirma que toda la realidad esté compuesta de una sola materia no afirma que todo lo que existe tenga materia está compuesto en materia sino que vamos a ver como reconoce que hay tres universos o mundos el mundo de la materia el mundo de la vida y el mundo de las ideas o del pensamiento eso lo vamos a recuperar en la parte ética y no es intrusivo y tampoco es dogmático porque no pretende inmiscuirse en los campos de la ciencia a diferencia del idealismo y el vitalismo que quiere reescribir cómo funciona la ciencia natural el idealismo pretende construir una gran doctrina de la ciencia que unifique todas las disciplinas del conocimiento a la manera de Fichte o de Schelling y el vitalismo prácticamente reduce toda la ciencia a una ciencia orgánica una ciencia de los elementos naturales biológicos vale el asunto es que para la era de la correlación para todas estas posturas la pregunta por el archifósil sí que es una pregunta complicada ¿cómo es posible que haya existido un objeto antes de todo sujeto una realidad antes de toda vida o antes de todo pensamiento y que nosotros podamos conocerla tal cosa en sí lo curioso dice Meyasu es que el sujetualista el sujetualista puede explicar la existencia de a ver si como lo combino el sujetualista puede explicar la existencia del ancestral mientras que el correlacionista pueda vamos a quitar a Hussle de aquí que nos está estorbando un poco mientras que el correlacionista puede explicar el archifósil pero ninguno de los dos puede dar una respuesta positiva a los dos aspectos tanto el ontológico como el epistemológico vamos a ver por qué el sujetualista este puede explicar la existencia de lo ancestral mediante lo que llama Meyasu un testigo ancestral el Big Bang fue posible como hecho ontológico porque en el fondo había un sujeto que lo estaba allí contemplando y produciendo vease Dios entonces el sujetualista siempre puede postular la existencia de un Dios que asegure la existencia de ese hecho ancestral lo que no puede explicar es como posible que nosotros lo conozcamos desde el presente que no somos ese Dios providente como puede ser posible que nosotros como sujetos finitos conozcamos algo que ha sucedido antes de nuestra llegada al mundo bien en cuanto al correlacionista el correlacionista puede explicar por qué conocemos cómo conocemos el archifósil puede explicar esto lo que lo que le resulta incomprensible es la la carga ontológica del propio hecho ancestral el correlacionista dice Meyasu tiene dos estrategias tradicionales lo que llama Meyasu el desdoblamiento del sentido desdoblamiento y la como le llaman la retroyección perdón retro yek la retroyección lógico-temporal el desdoblamiento el desdoblamiento del sentido a ver no quiero decirlo bien el desdoblamiento el desdoblamiento del sentido consiste en precisar que los enunciados sobre los archifósiles tienen siempre dos sentidos un sentido realista aparente aparentemente estamos diciendo que existe el Big Bang y un sentido genuino o correlacional en realidad eso lo estamos diciendo según nuestras mejores hipótesis de acuerdo con la detección de la radiación de fondo hemos postulado que hay algo así llamado Big Bang en el fondo es un constructivismo no se compromete con la existencia del Big Bang del hecho presubjetivo la retroyección lógico-temporal consiste en establecer una diferencia entre la primacía temporal y la primacía lógica aunque el Big Bang sea primero en el sentido cronológico temporal en el sentido lógico lo que va antes es el presente del que se conoce el pasado aunque lo ancestral esté antes que lo archifósil en realidad la relación lógica es la inversa primero vemos la radiación de fondo y desde la radiación de fondo inducimos la existencia del Big Bang estas dos posiciones de la era de la correlación se basan en una particular concepción de la verdad lo que llama Meyasu una concepción no meramente adecuacionista de la verdad la verdad no es meramente la adecuación del pensamiento a la experiencia pues todas las experiencias están correlacionadas con algún pensamiento y todos los pensamientos están correlacionados con alguna experiencia para el correlacionista la correlación la adecuación del pensamiento a la cosa es una trivialidad porque para el correlacionista siempre está el pensamiento correlacionado con cosas ¿de acuerdo? era para el realista ingenuo para quien la verdad se podía presentar como la correlación entre la cosa y el pensamiento para el correlacionista tiene que ofrecer otras definiciones de verdad ¿cuál va a ser las definiciones de verdad que van a ofrecer? Meyashua analiza de una manera muy interesante como para toda la tradición post-kantiana la verdad no será la adecuación del pensamiento a la cosa la verdad es algo universal es una experiencia universalizable una experiencia que en teoría puede ser adecuada para cualquier pensamiento posible pero que en la práctica tan solo se adecua a ciertos pensamientos entonces el correlacionista es a ver vamos a borrar aquí vamos a quitar aquí lo que quedaba del argumento ontológico los correlacionistas entendiendo por tal todo el equipo o sea no solamente estos los correlacionistas estrictos en su sino todo el equipo subjetualista correlacionista incluidos estos estos dos por supuesto entienden que la verdad no es realmente la adecuación del pensamiento a la cosa sino que es algo en teoría universal o sea sí en teoría universal la verdad en general es universal sí o sea general universal pero cuando vamos a verdades concretas estas verdades concretas surgen del consenso entre una comunidad especializada y particular entonces el correlacionista o los de la era de la correlación son universalistas en general pero consensualistas en lo particular pues los pensamientos verdaderos aunque en teoría sean universalizables de hecho muchas veces no salen de ciertos gremios o grupos musculos aunque en teoría sea universalizable la mecánica cuántica porque es una verdad que todo el mundo si le pusiera esfuerzo podría entender y comprender y ver en su estructura coherente de tipo matemático de hecho tan solo la comprenden bueno según Feinemann y algunos físicos nadie nadie la entiende ¿bien? lo que hacen es operar con una serie de abstracciones y de fórmulas sin entenderla del todo ¿de acuerdo? entonces es a través de esta concepción de la verdad que el correlacionista pretendiendo ser universal en su concepción de la verdad se convierte en un consensualista que llega hasta el punto del solipsismo intrasubjetivo en la era de la correlación denuncia Meyasu el famoso dictum cartesiano se puede reformular de la siguiente forma cogitamus ergo est nosotros pensamos de una determinada manera y por ese motivo la verdad es así desde cada día adelante es desde digamos el consenso científico dentro de una comunidad especializada que se deriva el ser de las cosas estudiadas por esa disciplina científica el problema de esta concepción dice Meyasu es que no hace honor a las pretensiones de la ciencia la ciencia no pretende simplemente poner de acuerdo a una serie de especialistas o de catedráticos la ciencia pretende atrapar y conocer lo que está allá afuera lo que Meyasu llama el gran afuera lo que sucede en la era de la correlación es que el afuera siempre es una afuera claustral una afuera del claustro académico es una afuera del consenso entre especialistas vale ante esta posibilidad de ante esta imposibilidad de conocer la cosa en sí Meyasu también diferencia entre varias posiciones y aquí entramos en la exposición más conocida por todos está el correlacionismo débil que es el propio de Kant que dice que hay una cosa en sí más allá de la correlación sujeto-objeto evidentemente el correlacionista débil está sometido a críticas constantes por el idealista fuerte o el idealista especulativo que considera que bueno que se identifica básicamente con el idealismo bueno estos son estos vuelven a ser este es Hegel y este es Schelling básicamente otra vez aparecen aquí el binomio los dos los dos grandes del idealismo alemán el idealista especulativo se burla de este postulado metafísico que mantiene el correlacionista débil según el cual todo lo que conocemos lo conocemos en la correlación sujeto-objeto pero en última instancia hay algo desconocido que es la cosa en sí el noumeno que por lo menos sirve de apoyo para la experiencia sensible y para el conocimiento científico el de la de la combinación entre el correlacionismo débil y el idealismo especulativo de las críticas el que hace el idealista especulativo al correlacionista débil tenemos el resultado que es el más típico dentro de la filosofía contemporánea que es el correlacionismo fuerte el correlacionismo fuerte es aquel que sostiene dos tesis la primacía de lo inseparado inseparado y como lo llama la absolutización la absolutización de la correlación ¿vale? o el carácter absoluto de la correlación ¿cuáles son estas dos tesis del correlacionismo fuerte? que es desde el cual Meyasu va a salir Meyasu va a intentar salir desde aquí hacia el gran afuera vamos a ver cómo lo intenta la tesis del correlacionismo fuerte es la siguiente en primer lugar no podemos afirmar sobre lo que está afuera si existe o sea dejamos digamos que es una postura escéptica ¿no? ¿existe? pues no no tenemos no podemos responder a esta pregunta y la absolutización de la correlación es la pregunta sobre si lo que está afuera afuera de la correlación viola o no el principio de no contradicción pues tampoco lo sabemos ¿vale? si se dan cuenta puede aparecer otra vez el binomio ontología-epistemología la primacía de lo inseparado afirma básicamente que tan solo podemos decir que existe lo que está dentro de la correlación sobre lo que está afuera no nos podemos pronunciar negativamente como el idealista especulativo pero tampoco positivamente como el correlacionista débil y la absolutización la absolutización de la correlación se plantea una pregunta epistemológica o lógica sin más sobre si lo que está afuera cumple o no nuestro principio lógico de no contradicción y tampoco se quiere pronunciar acerca de esto ¿vale? el correlacionista fuerte para mí a su vez la principal escuela de la filosofía moderna y justifica con su postura dos formas de filosofar que Miyazú considera infame que son el escepticismo y el fideísmo el escepticismo y el fideísmo son dos formas de de dar respuesta a esa pregunta abierta por el correlacionismo fuerte ¿vale? tenemos el estéptico y luego por cierto Miyazú los va a recuperar ¿vale? luego en la parte ética vamos a ver que el estéptico es el sofista y el fideísta es el cura ¿vale? el estéptico es aquel que responde negativamente a la pregunta abierta las dos preguntas abiertas ¿vale? mientras que el fideísta precisamente cree en aquello que resulta contradictorio y que aparentemente está fuera de la correlación sujeto-objeto credo qui absurdum ¿no? ese es el fideísta el fideísta es el que precisamente se ve atraído por aquel carácter contradictorio y aparentemente inexistente de lo que está fuera de la correlación ¿bien? entonces hay dos tipos el fideísmo y el escepticismo dice Miyazú son las dos caras de la modernidad entendida esta modernidad como un proceso histórico de desabsolutización en religamiento y totalterización totalterización es un término que inventa él de la razón una vez abandonada la racionalidad metafísica en beneficio de la racionalidad hipotética vuelve a recuperar los términos previos nos encontramos una sustitución del dogmatismo ideológico por el fanatismo religioso fanatismo religioso que dice como no podemos conocer lo que está fuera de la correlación entreguémonos a lo que nos diga la religión o pongamos entre paréntesis toda creencia ¿de acuerdo? y todo uso de la racionalidad ¿cómo? la pregunta que se plantea a Miyazú es ¿cómo enfrentarse al fanatismo religioso sin caer de nuevo en el dogmatismo ideológico de la metafísica? en la inexistencia divina Miyazú distingue entre dos tipos de fideísmo el fideísmo esencial que es el propio de Michel voy a dejar de hacer demasiadas esquemas y estructuras y divisiones ¿no? el fideísmo esencial es aquel que parte de las debilidades de la razón y por lo tanto se entrega en ciertos campos a a la creencia esa sería por ejemplo la postura de un Michel de Montaigne que justifica la religión mostrando justamente las deficiencias de la razón pero hay otro tipo de fideísmo más peligroso que es el archifideísmo propio por ejemplo de un Jacobi quien considera que la razón es demasiado perfecta y que por lo tanto debe ser puesta entre paréntesis este es el fideísmo que vamos a ver también en Kierkegaard el famoso salto de fe que debe dejar entre paréntesis la razón para entregarse aquello que está más allá de la correlación esa es también una de las escuelas o de tradiciones contra las cuales sepa levantar Meyasu el objetivo de él ya lo hemos dicho es recuperar el proyecto de la racionalidad metafísica que consiste en explicar inmanentemente la realidad no entregándose a trascendencias de ningún tipo ni escépticas ni fideístas pero sin caer en los viejos errores de la metafísica como postular tras mundos absolutizar el principio y razón suficiente subordinar la contingencia a la necesidad etc. Entonces aquí para la escuela el sistema de Meyasu toma lo que él considera lo mejor de la racionalidad hipotética no tendría que haberla borrado y de la racionalidad metafísica a juicio de Meyasu la racionalidad hipotética está equivocada en su punto de partida pero no en el de llegada mientras que la metafísica está equivocada al revés el objetivo de construir un materialismo especulativo parte de hacer una ingeniería filosófica inversa que partiendo del punto de llegada de la racionalidad hipotética o del correlacionismo la desabsolutización del principio de razón suficiente llegue al punto de partida de la racionalidad metafísica a saber la explicación inmanente de la realidad entonces el objetivo es salir al gran afuera desde el círculo correlacional ¿cómo? constatando nuestra finitud y dándose cuenta de que la finitud lejos de ser un problema para el conocimiento del mundo es el primero de los conocimientos del mundo es un giro socrático muy sencillo la primera sabiduría filosófica consiste en darse cuenta que solo sé que no sé nada ¿de acuerdo? es justamente esa finitud entendida no solamente en el sentido de que vamos a morir sino de que conocemos cosas antes y después de nuestra muerte lo que resulta un hecho algo fáctico ¿bien? las leyes naturales son fácticas en el sentido de que no pueden deducirse a priori como si fueran necesarias y de que tienen que ser descritas a posteriori como si fueran contingentes y de que su necesidad y su contingencia resulta indistermible ¿vale? entonces la facticidad no es una forma de ignorancia ni un hecho sino que es un conocimiento el conocimiento de que hemos nacido y vamos a morir y es un principio el principio de que solo la facticidad es fáctica estos son los dos la prueba ontológica llega a la conclusión de que solo la contingencia puede ser contingente y la prueba epistemológica llega a la conclusión de que solo la facticidad puede ser fáctica ¿vale? contingente puede ser ah no si no no perdón solo la contingencia puede ser necesaria necesaria sí 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 perdón que ya me estoy liando sí 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 ya estaba ya estaba cayendo yo en el error efectivamente sí sí veo que me estáis en una trampa en un examen para ver si me estáis siguiendo vale entonces y la otra consideración era que solo la facticidad puede ser fáctica ¿puedes explicar este concepto? el último mejor porque eso es casi una una identidad ¿no? sí a ver a ver cómo explico esto claro podría explicarlo siguiendo porque él va a explicar en qué entiende por facticidad desarrollando los principios de su filosofía el principio de la cuestión de la cuestión canónica el principio de la contradicción la la existencia ¿cómo es esto? el no todo la existencia del no todo y el principio de la entidad entonces más o sea es que esto es muy jodido es que es muy jodido Miyasu o sea yo no te sabría decir mejor la verdad es que ahora mismo no te sabría explicar mejor lo de la facticidad que solo puede ser fáctica sinceramente o sea más o menos lo que te he explicado es a lo máximo que he llegado de penetración de la teoría de Miyasu normal que el tipo todavía se esté dando vueltas al texto porque parece a veces como un juego mucho de manos que parece como que está cortando la realidad por las junturas que le interesan entonces yo no te podría dar una definición mejor de la facticidad la prueba epistemológica es esa que solo la facticidad puede ser fáctica pero sí la verdad es que es una buena pregunta ¿a qué se está refiriendo exactamente? vamos a ver si si con lo con lo que viene a continuación se aclara un poco y yo también me aclaro ¿vale? ahora estoy muy poco iluminado sinceramente como ya hemos dicho Miyasu quiere unir la racionalidad hipotética con la metafísica ¿qué es lo que toma de la de la racionalidad hipotética? toma dos cosas el empirismo la idea de que todo conocimiento parte de la experiencia de los hechos empíricos y el logicismo el logicismo entendida como la tesis de que hay ciertos principios lógicos que se deben respetar pero que no se pueden demostrar en concreto el principio que él considera anipotético imposible de demostrar es el principio aunque se puede derivar indirectamente es el principio de factualidad o de razón de irrazón irrazón así es como lo llama en la inexistencia divina este principio no se puede deducir a partir de ningún otro sino que es el primer principio del sistema filosófico que de acuerdo con el cual tienen que estar todos los demás vale entonces a partir de este principio primer principio el de factualidad en sus dos vertientes el de la contingencia y el de la facticidad me asume a abordar una serie de preguntas la pregunta acerca de la codidad que es el ser la pregunta sobre la quididad que son los entes la pregunta sobre la entatidad que es el ser del ente y la cuestión canónica de por qué hay algo en vez de nada la que más nos interesa es esta última a las tres primeras la respuesta es bastante evidente que es el ser el ser para meyasú es factualidad los entes son los hechos y el ser del ente es la facticidad la respuesta más complicada es la respuesta a esta última cuestión la cuestión canónica de por qué hay algo y no más bien nada aquí hay dos tipos de respuesta la respuesta metafísica que parte arbitrariamente del principio de razón suficiente y concluye que hay algo necesario que explica por qué existe algo y no nada que sería la respuesta de Leibniz y la respuesta antimetafísica que afirma irónicamente que la filosofía ni puede ni debe plantearse ese tipo de preguntas que ya estamos en un mundo que existe y que ese tipo de preguntas están de más la alternativa de meyasú es una alternativa una solución que él llama deflacionaria el objetivo es desdramatizar la cuestión apostar por un tratamiento posprosaico de esta cuestión canónica dice lo siguiente meyasú la cuestión debe ser resuelta puesto que pretenderla insoluble o desprovista sentido vuelve todavía a legitimar su celebración pero su resolución no debe alzarnos a la eminencia de una causa primera solo al recuerdo de su eterna ausencia hay que liberarse de la cuestión y liberarse no es solo resolverla sino someterla a una respuesta que debe ser decepcionante de modo que su enseñanza más preciosa sea esa misma decepción este asunto de la cuestión canónica meyasú lo aborda en un artículo titulado tal cual cuestión canónica y facticidad donde parte del análisis de este problema por versón Henri versón el filósofo francés quien consideraba que cuando nos enfrentamos a una negación ontológica esta siempre se puede parafrasear en términos de variación o sustitución cuando preguntamos por ejemplo por qué existe el bolígrafo en vez de no hacerlo siempre se puede parafrasear en términos de una sustitución por qué existe este bolígrafo en lugar de otro bolígrafo distinto o en lugar de otro ente distinto la cuestión esta es la llamada cuestión del ser así por qué este ente es así y no de otra forma a primera vista la cuestión canónica es simplemente la generalización de la cuestión del ser así nos preguntamos por qué el bolígrafo y no otra cosa por qué el borrador y no otra cosa y vamos sumando entes y llegamos a la pregunta de por qué el ser o el mundo y no la nada ahora bien Meyasu Brasier perdón Buh Bersón Bersón puntualiza o llama la atención de que la nada no se puede parafrasear la nada no tiene nada que la sustituya la nada es invariable es insustituible es impensable la cuestión canónica no tiene sentido si se la interpreta como una generalización de la cuestión sobre el ser así tiene sentido si se la plantea en el siguiente término es posible lo impensable que es volver a plantear esto es volver a plantear esto aquello que resulta contradictorio que el no ser sea no obstante puede ser o no la respuesta de Meyasu es negativa lo impensable lo impensable es imposible porque lo impensable viola el principio de no contradicción y aquí esta seguramente sea la parte más brillante yo creo de toda la obra de Meyasu que es la forma en la que él deriva el principio de no contradicción a partir del principio de factualidad el principio de factualidad es que todo puede cambiar aunque no suela cambiar el principio de no contradicción dice que no es posible P y no P al mismo tiempo un ente que fuera P y no P al mismo tiempo tendría todos los atributos tendría el atributo de ser blanco y todos los atributos que no son ser blanco es decir ser negro rojo verde amarillo madrileño barcelonés del siglo XVII del XX o sea el conjunto de todo lo que no es blanco formaría parte también de ese ente ¿de acuerdo? un ente contradictorio sería dice Meyasu un agujero negro de las diferencias sería un ente que tendría todos los atributos ahora bien un ente contradictorio no podría devenir ni tampoco podría dejar de ser porque ya es y no es y tampoco podría devenir porque ya es todo en lo que podría transformarse por ese motivo el principio de no contradicción es un principio para Meyasu absoluto aunque derivable del de factualidad lo contradictorio no es posible porque si existiera un ente contradictorio sería necesario necesario en el sentido de que no podría ni devenir ni dejar de ser porque tendría todos los atributos incluidos las incluidas las negaciones de los atributos que tiene lo impensable es imposible porque lo impensable si existiera sería necesario pero no hay nada necesario salvo la contingencia ¿se entiende? Meyasu parte del principio de factualidad en sus dos variantes la más interesante a mi juicio es esta de todo es contingente salvo la propia contingencia es necesaria y a partir de ahí deduce un principio que siempre toda la tradición filosófica consideraba que no se podía deducir que era un primer principio el primero de todos el de no contradicción me parece a mí siempre lo he pensado así no hay un salto de plano cuando dice que todo es contingente menos la propia contingente no hay un salto entre lo ontológico y lo epistemológico porque la contingencia en sí es una categoría epistemológica entonces está refiriendo categorías ontológicas que son contingentes pero salta al plano epistemológico cuando declara necesaria la contingencia y ahora ya te puedo responder a la pregunta que me has hecho antes a esta no sé si te puedo responder ahora pero esta forma en la que has tenido de plantearlo me ha recordado cómo explicar bien lo de sólo la factualidad es factual la facticidad la facticidad perdón sí bueno hay varias formas de traducirlo meyasú meyasú entiende por facticidad lo que tú llamas contingencia contingencia para meyasú es algo ontológico contingencia es que algo pueda cambiar facticidad es el estado de indeterminación epistémica en el que uno se encuentra no sabiendo si algo es necesario o contingente y ese estado ese estado es lo único que es fáctico lo único que es fáctico en el sentido de que es indeterminado si estamos en algo contingente o necesario eso es lo único que es fáctico a lo mejor resulta un poco difícil de pescar hacer que la pescadilla se muerda la cola en el estado en el que nos encontramos epistémicamente no sabemos realmente si las leyes son necesarias o contingentes él ha intentado demostrar cómo ontológicamente todo es contingente salvo la propia contingencia pero desde el punto de vista epistémico estamos en un estado de facticidad que es que estamos arrojados en una existencia finita donde hay una serie de leyes que se mantienen sin que nosotros sepamos si son contingentes o necesarias y esa ignorancia es el comienzo de la sabiduría ¿vale? eso es lo que te podría decir y no sé si respondo a la pregunta que me has hecho porque me has hecho cuando habla de la contingencia y la necesidad siempre se movió en el plano ontológico siempre se movió en el ser ¿vale? en el poder en el poder cambiar o en el no poder cambiar lo necesario es lo que no puede cambiar lo que es conforme al principio de no contradicción lo contingente es lo que podría ser de otra forma de acuerdo con el principio de no contradicción para me has hecho el principio de no contradicción vease que es un principio ontológico él está criticando la posibilidad de que exista un ente contradictorio un ente contradictorio porque este ente contradictorio tendría todos los atributos y al tener todos los atributos sería necesario pero no es posible nada necesario todo es contingente ¿cómo puede visualizar en un plano ontológico la contingencia? o sea ontológicamente ¿qué es la contingencia? ¿para qué sea necesaria? ¿la contingencia? mi sensación es que hay un salto el típico problema el problema eterno de la filosofía es el salto del plano lógico del plano ontológico y vuelta a lo mismo que es lo que hace que siempre haya dos órdenes el epistemológico y el ontológico pues aquí de alguna manera parece que hay un salto no explicado entre planos ya ¿vosotros qué pensáis? el comodín del público ¿no? el comodín del público a ver sí, sí a ver esto es complicadísimo y yo no sé me ya suyo no sé si está en lo cierto o no lo que sé es que te da un dolor de cabeza tremendo tremendo sí veo perfectamente por donde está siendo que resulta muy difícil describir ontológicamente que es la contingencia salvo como esto de que puede ser pensado de una manera distinta pero dices ¿acaso esto de pensar no es ya algo epistemológico? o sea el típico de la lógica eso es sí por eso se llama a sí mismo inversión del platonismo y en muchos y constantemente a lo largo de la inexistencia divina está en diálogo con Hegel sí, sí, sí de hecho hay una parte que no iba a exponer del capítulo que es cuando hablo de la de la forma en la que él interpreta la el principio de no contradicción no P y no P y como hay dos lecturas de este asunto y ahí se ve claramente la conexión con Hegel bueno los dos autores que siempre están por detrás de él son Hegel y Heidegger al final frente a otros autores que sí que quieren ir más allá de Kant o refutarlo o criticar a Hegel hay varios de estos realistas que están en contra de Hegel Meyasu como se ve tiene mucho de Heidegger y tiene también mucho de esta idea de que lo único necesario es lo contradictorio es una idea hegeliana que él le da la vuelta diciendo en mi sistema esto no es posible esto queda fuera pero la visión de que lo único necesario es lo contradictorio es una visión hegeliana efectivamente la contingencia las categorías lógicas pasan a ser ontologizadas por eso se llama especulativo materialismo especulativo es eso ontologiza la lógica y entonces esas categorías pero entonces siempre es ontológico nunca es epistemológico sí por eso por eso al final yo no sé por qué la gente siempre explica Meyasu le explican por qué es más fácil hablar de la chifos y la gente digamos que intuye o ve mucho más claramente el ejemplo del Big Bang pero el argumento para mí más fuerte la parte más interesante lo digo al comienzo del capítulo en principio estas dos demostraciones la ontológica y la epistemológica deberían ser independientes deberían ser independientes y deberían tener cada una su propio valor pero en el fondo para mí la fuerte es la ontológica porque igual que sucede en Descartes en Descartes al final bueno depende cómo lo interpretes pero para mí Descartes la demostración fuerte suya de la existencia de Dios no es la epistemológica la ontológica es la de San Asselmo la clásica mi punto es que él rompe con el dualismo el dualismo de perspectiva ontológica perspectiva epistemológica y el ontologizar la lógica en el fondo es idealista porque porque convierte la lógica en la categoría fundamental de la realidad esto lo regresaremos a esto regresaremos a esto cuando en el último capítulo ahora mismo no lo tengo en mente pero sé que en el último capítulo yo digo algo sobre este asunto ahora mismo no puedo acceder a esa parte de mi cerebro donde están las conclusiones donde yo demarco qué me parece porque es efectivamente como dije no se puede ser realista acerca de todo hay que ser hay que ser escéptico o idealista o nominalista acerca de algo Gabriel es nominalista respecto del mundo y veremos Millasur exactamente qué es ahora mismo no me viene a la mente qué dije exactamente en ese capítulo 8 es un poco la crítica marxista a Hegel que en el fondo Hegel hace de la lógica la materia del mundo para Millasur así es que lo estamos viendo y al hacer la lógica la materia del mundo la inversión marxista es el materialismo bueno es que claro Millasur en el fondo la lógica y la materia es lo que no hay manera de conciliar efectivamente y por eso Millasur es el Hegel de una serie de pensadores es el Hegel que ha dado inspiración a una serie de pensadores más politizados que él más a la izquierda que él que que no lo ven todo desde un punto de vista es muy idealista en el sentido político del término llegaremos a la parte sobre la inexistencia divina propiamente dicha y la parte ética y ahí sí ahí se ve clarísimamente y tiene razón o sea el argumento que al final ofrece contra el probabilismo es un argumento lógico es un argumento que se agarra se aferra como una ladilla a el teorema de Cantor y que partiendo de la teoría de conjuntos eso es que está y ahí se ve la influencia de Badiou no he querido explicar a Badiou porque Badiou nos va a dar mucho juego para hablar de Brassier en la próxima clase pero Badiou también ontologiciza y logiciza y matematiza un montón hasta su propia teoría política la teoría del acontecimiento y el sujeto de Badiou es la teoría de conjuntos aplicada al maoísmo reducir el maoísmo a Cantor entonces sí es muy bien visto es exactamente eso efectivamente es efectivamente es respecto a esto que estamos hablando la idea esta de facticidad es una idea y bueno y también tratando lo de necesario y contingente es una idea inserta en la temporalidad o no sí por el tema de la finitud es que yo veo ciertas bueno veo bastante distinto la idea de causa como causa de cadena causal y la idea de implicación que sería quizás a donde estamos apuntando en lógica entonces no o sea no veo ese salto lógico claro y Asun nunca habla de causas nunca habla de causas él habla de las leyes naturales pero hablar de causas ojo hablar de causas supondría introducir el principio de razón suficiente entendido que hay un fenómeno que es suficiente y necesario para la producción de otro fenómeno posterior pero para mi Asun la idea por eso es un ocasionalista porque no creen la idea de causa o sea creen que hay irregularidades sí que se mantienen ciertos fenómenos en el tiempo sí ¿por qué se mantienen? no tenemos ni idea la facticidad es que no sabemos si las leyes desde nuestro punto de vista limitado y finito no sabemos si las leyes son necesarias o contingentes ese es desde el punto de vista epistemológico desde el punto de vista ontológico intenta demostrar de esta forma tan lógica tan rara que son contingentes las leyes naturales ¿vale? entonces sí la idea de causa no aparece por ningún lado de hecho la quiere rechazar al mismo tiempo que rechaza el principio de razón suficiente efectivamente y que atomiza ocasionalmente cada cada momento cada instante temporal ¿alguna otra pregunta? ¿cuestión? ¿que queréis plantear? ¿alguien allí en internet? no vale entonces sí a ver ¿dónde nos hemos quedado? sí la demostración del principio de una contradicción a partir del principio de factualidad eso ha quedado bastante claro entonces Meyasu esta es una de las llamadas figuras de la factualidad o de la facticidad ya digo que hay varias traducciones de este término tenemos la mala suerte no sé si la mala suerte o la bendición de que después de la finitud haya sido traducido al castellano por una editorial argentina ya sabemos que los argentinos se toman unas licencias con el castellano bastante fuertes entonces pues no sé si en la traducción de caja negra se dice facticidad o factualidad los dos términos nos valen para este caso entonces Meyasu llama figuras a las condiciones deducidas a partir del principio de factualidad o de facticidad esas figuras son una autolimitación del hipercaos una auto abolición de la contingencia todo es contingente pero no todo es posible por ejemplo no es posible la nada ni tampoco entes contradictorios esos son los dos principios las dos figuras primeras que hemos visto algo existe y eso que existe no puede ser contradictorio que es un intento un poco de dar respuesta a estas dos cosas simplemente planteadas otros otras figuras de la filosofía de la factualidad del materialismo especulativo el principio de identidad y el no ser del todo la verdad es que lo del principio de identidad a mí me da un dolor de cabeza un tremebundo o sea es una tesis que Meyasu quiere plantear para el conjunto de todos los entes pero que por ahora tan solo ha demostrado en el plano de los signos en la inexistencia divina hay algunos apuntes hacia una demostración del principio de identidad aplicado a todas las cosas en 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 los textos que lleva publicados tan solo ha conseguido demostrarlo en el plano de los signos pero sinceramente yo prefiero ahorrarlo ahorrar esto ¿vale? porque esta es la parte más jodida cuando habla de la repetición la iteración la reiteración si quieren volvemos a esto ¿vale? pero por ahora vamos a saltárnoslo y ya digo es que esto es esto es lo más jodido lo del principio de identidad ¿vale? lo tengo a punto ya digo capítulo si quieren ustedes echarle un vistazo capítulo 2, 4, 3 el capítulo 2, 4, 3 ahí tienen lo que hemos saltado por por complicación por exceso de complicación y ya la hora que es es un poco tarde quiero llegar a la parte ética que es la más divertida de Meyasu y la parte que la última figura de la factualidad es muy fácil de explicar es el no ser del todo el no ser del todo se explica por el teorema de Cantor por la paradoja de Russell no hay un conjunto máximo no existe el conjunto de todos los conjuntos que no se continúen a sí mismos etcétera vale no existe el universo con minúscula entendido como el conjunto de todas las cosas lo que hay son universos que son conjuntos indexados por leyes naturales Meyasu ya digo que escribe escribe la escribe universos con mayúscula los universos son lo que está regido por las leyes naturales fácticas mientras que el universo como el conjunto de todos los universos con mayúscula no existe por eso lo escribe con minúscula vale en la terminología del matrimonio filosófico esto sería m y esto sería m sub i por si alguien está todavía acordándose de aquella película y aquí es donde se ve el carácter que tiene Meyasu de emergentista radical para Meyasu la parte tiene más realidad que el todo hay más potencia en el efecto que en la causa en m sub i hay más que en m en la materia en el mundo en el mundo aspectabilis hay más realidad que en el en la materia ontológico general entonces eso es un emergentista radical que cree que el tiempo puede actualizar cualquier tipo de universo y se opone a dos escuelas al creacionismo y al lo que él llama el antropismo el principio antrópico según el cual todo el mundo está constituido con la finalidad de que nosotros existamos en él vale el creacionismo estima que las leyes naturales no explican el origen de la vida y postula a Dios como una causa final trascendente una mejor dicho una causa eficiente trascendente mientras que el antropismo cree lo contrario a saber cree que sí que se puede explicar el origen de la vida por medio de las leyes naturales pero que lo que resulta difícil de explicar es el propio ajuste fino de esas leyes naturales tenemos unas leyes que explican por qué han surgido la especie humana lo que no podemos explicar es por qué esas leyes sino otras porque hay una constante universal o un principio de gravitación que permite la existencia de seres humanos y entonces postula una teología inmanente al mundo que tiene al ser humano como causa final ambas explicaciones parten de la necesidad de las leyes naturales fíjense tanto el creacionista como el antropista o lo que llama el antropista el que suscribe al principio antrópico suscribe la idea de que las leyes son naturales y que lo que hay que explicar es o bien la existencia de las leyes o bien la existencia de un fenómeno concreto véase la vida para mí Meyasu no cree en estos milagros finalísticos de que Dios quiso crear al mundo para que luego existiera el ser humano o viceversa que creó la vida dentro del propio mundo Meyasu cree literalmente en el milagro Meyasu cree que los universos han surgido como milagros uno detrás de otro en concreto los tres universos que más le van a interesar a Meyasu por su componente luego ético son el bueno vamos a borrar alguna cosa son el de la materia la vida y el pensamiento y esto ya conecta con la parte ética que es la que para muchos es la más sorprendente de Meyasu aunque aquí Meyasu sigue una larga tradición francesa que es la combinación entre un alto racionalismo teórico y un voluntarismo práctico total que viene desde Descartes Descartes la ética se entrega a las costumbres a una ética prudencial y provisional al mismo tiempo que pretende ser muy riguroso en la parte ontológica y epistemológica entonces es una larga tradición hasta Comte en Comte también nos encontramos con esa mezcla de la religión de la humanidad algo totalmente disparatado en el ámbito práctico y a su vez una conciencia muy estricta de lo que son las ciencias positivas es una constante prácticamente en todo el pensamiento francés esta combinación entre racionalismo extremo de tipo teorético y racionalismo voluntarismo o fideísmo incluso en el aspecto práctico dice Meyasu lo siguiente uno de los objetivos de la filosofía consiste en demostrar que los valores son una realidad objetiva que se puede descubrir de manera inmanente por medio de la razón el filósofo al creer en la existencia de los valores objetivos se opone por un lado al sofista que cree que todos los valores son subjetivos y al cura que cree que los valores son objetivos pero que no se descubren por medio de la razón sino por medio de la fe frente a la desesperación del sofista y al oscurantismo del cura el filósofo promueve lo que Meyasu llama el ardor entendido como la felicidad resultante de la inscripción del valor en el ser es el propio ser el que tiene valor para promover ese ardor el filósofo se provee de símbolos en la Grecia arcaica símbolon refería a un tipo de amuleto que se partían dos partes de tal forma que el huésped o el invitado a una casa quedaba con una señal de su no sé de su deuda con el anfitrión el símbolo lo que hace es reunir aquello que se separó y el objetivo del filósofo es por el objetivo de la filosofía en el ámbito práctico es restablecer los lazos de hospitalidad entre el ser y el bien el ser y el bien que parecen cosas distintas lo hablamos mucho en la clase pasada cuando hablamos de los trascendentales y demás el filósofo los intenta reconciliar por medio de símbolos Meyasum muestra que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía tres símbolos asociados a estos tres mundos el primero de los símbolos instaurado por Sócrates o sea sugerido o exigido por Sócrates instaurado por Platón y cumplido plenamente por Aristóteles es el llamado símbolo cosmológico vamos a borrar un poco y vamos a colocarlo esto un poco mejor vamos a dejar aquí al cura y al sofista que van a ser nuestros enemigos y vamos a subir esto aquí entonces el primer símbolo es el símbolo cosmológico que renueva los lazos de hospitalidad entre la naturaleza físis y la ley nomos en la Grecia clásica la naturaleza ya era estudiada científicamente por medio de la geometría o de la astronomía pero la ley el nomos seguía dominada por la tradición y por el mito pues los poemas homéricos ahí los filósofos se enfrentaron por un lado con los sofistas literales es decir aquellos que pretendían separar la físis del nomos y por otro lado los poetas que eran los que intentaban reducir la naturaleza a la ley por medio del mito intentar seguir explicando la naturaleza por medio de mitos de carácter homérico lo característico de la filosofía no es que sustituya el mito por el logos sino que unifica la naturaleza con la ley en una sola cosmología articulada a través de la división entre mundo sublunar y mundo supralunar en aristóteles el mundo sublunar es un apartado de la realidad en el que los movimientos son rectilíneos y violentos frente al mundo supralunar donde los movimientos son circulares y armoniosos el símbolo la forma en la que la filosofía clásica o antigua reconcilia al ser con el bien es entender que las injusticias del mundo sublunar quedan compensadas de alguna forma por la justicia aunque sea material de el mundo sublunar el valor está inscrito en la materia entonces tenemos el primer símbolo que es el símbolo cosmológico de la filosofía clásica por supuesto que este símbolo cosmológico entra en crisis cuando aparece la revolución científica moderna Galileo Klepp Kepler Newton muestran que la división entre el mundo sublunar y el supralunar es absurda y a partir de esa refutación se crea una nueva ola de curas y de sofistas los curas modernos son los son los fideístas como hemos explicado y los sofistas modernos son los escépticos o libertinos la respuesta filosófica a esta crisis se lleva a cabo por medio del símbolo naturalista o romántico que inicia Jean-Jacques Rousseau y que tiene su acabamiento en el romanticismo y es un intento de contraponer la naturaleza a la cultura el símbolo cosmológico reunía al ser con la materia dividiendo el mundo en supralunar y sublunar y el símbolo naturalista reúne de nuevo el valor del bien con el con el ente del ser a través de la distinción entre naturaleza y cultura los hombres son libres iguales por naturaleza es la cultura la que los corrompe y los encadena ¿vale? entonces aquí tenemos el naturalismo este símbolo naturalista es desacreditado a su vez por las ciencias naturales y sociales que muestran la continuidad sociobiológica entre naturaleza y cultura no hay un corte entre naturaleza y cultura sino que hay una continuidad no existen los salvajes no existe el buen salvaje la naturaleza es tan violenta como la sociedad mellasuno aclara cuáles son los curas y sofistas que surgen después de la refutación o la crisis del símbolo naturalista pero podríamos entender que son los nihilistas y los positivistas los nihilistas serían los nuevos sofistas que no creen en la posibilidad de valores y los positivistas son los nuevos fideístas los nuevos curas que ahora crean una religión de la humanidad a la manera de Comte o que quieren reducir todos los valores a hechos o que se entregan a un nuevo misticismo a la manera también de Wittgenstein porque es muy habitual ese combo el propio Mía Su lo encarna entre racionalismo en lo teorético y fideísmo misticismo en lo práctico el último símbolo que ha construido la filosofía es el símbolo histórico que inscribe el valor en el propio pensamiento el símbolo histórico lo que hace es construir una teleología histórica y económica del bien la diferencia ya no es entre el mundo sublunar y el superlunar tampoco es entre naturaleza y cultura sino entre presente y futuro el presente es un presente deyecto es un presente imperfecto es un presente esforzado inacabado que conduce teleológicamente históricamente o económicamente hacia una reconciliación final esta es una escuela fundada por Hegel y heredada por las dos principales ideologías políticas del presente que son el liberalismo y el socialismo los liberales entienden que la historia del capitalismo es una historia de progreso continuo hacia la erradicación de la pobreza hacia la abundancia plena frente a los socialistas que piensan que es una historia de alienación continua que en algún momento tendrá un momento de ruptura o de corte que vuelva a poner todo sobre sus pies en ambos casos lo que hay es una redención de los males del pasado y del presente en virtud de los bienes del futuro pues bien para Meyasu este símbolo histórico que sitúa el bien en el ser futuro fue desacreditado por los totalitarismos por las guerras del siglo XX que cuestionaron la ideología progresista que está detrás tanto del socialismo como del liberalismo ahí se muestran las limitaciones del prometeísmo entendido como el sacrificio revolucionario del presente para beneficio del futuro estos tres símbolos dice Meyasu se caracterizan por la trascendencia porque plantean un corte en el mundo donde hay siempre una realidad a la que no se accede por lo menos racionalmente por ejemplo el bien platónico es inaccesible a la dialéctica está más allá del ser el ser un corte que no se accede en el ser a la dialéctica ¿Vale? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Hola, hola. ¿Facticidad, factualidad? ¿Sí? ¿Seguimos? Pues, aquí viene la gran fricada de Meyasu, el cuarto símbolo es, ya no puede ser, claro, la cuestión es que tampoco puede predecirlo porque es un hombre que cree en la pura contingencia, aquí es donde se ve ya que empieza el sistema a entrar como en quiebra, he puesto entre paréntesis todas mis críticas, objeciones, al lado del capítulo voy haciendo mis pequeñas puntualizaciones aquí y allá, pero bueno, el argumento de Meyasu, la posición de Meyasu es que el único acontecimiento genuinamente rupturista que queda por suceder, una vez aparecidos estos tres mundos, es su recapitulación a través de la resurrección de los muertos. Esta es la fránfricada de Meyasu, el símbolo que queda por construir es el símbolo de la irreligión divina, según la cual es posible que en un futuro todos los seres humanos muertos puedan volver a resurgir. La pregunta que podemos plantearnos es cuál es el privilegio ontológico que tiene el ser humano respecto a otros seres. Pues para Meyasu, el privilegio que tenemos sobre otros seres es que en nosotros están esos tres mundos, está el mundo de la materia, el de la vida y el del pensamiento. Entonces es curioso que el hombre que escapa en el campo teorético de la correlación termine siendo tan antropocéntrico y al final considere que el fin donde Meyasu plantea el que él llama el dilema espectral. El dilema espectral es un dilema por medio del cual se definen las posiciones del ateo y del religioso. ¿Qué es un espectro esencial para Meyasu? Para Meyasu un espectro esencial es un muerto que clama un duelo que no puede ser llevado a cabo. Las muertes atroces, precoces, son las que plantean el problema de la existencia de Dios en sus términos más fuertes. Una y dos. O bien Dios no existe y entonces es imposible que esos muertos tengan su redención. O bien Dios existe y tolera que se hayan producido esas muertes violentas. La respuesta del ateo y del religioso al dilema espectral es la siguiente. El religioso piensa que sin Dios los muertos nunca serán redimidos mientras que el ateo enfatiza que si Dios existe entonces esas muertes no deberían haberse producido. Además la existencia de Dios no garantiza la justicia universal porque Dios puede ser perfectamente omnipotente pero no omniverevolente. Y aquí el ateo de Meyasu explota todas las paradojas y todas las objeciones que se han planteado siempre. La existencia de Dios, la incompatibilidad entre omnipotencia y benevolencia, etc. La solución de Meyasu al dilema espectral es una combinación, como en todas las posiciones previas, una combinación de las dos alternativas previas. Entonces, toma parte de la solución religiosa, a saber, los muertos tienen que renacer para que haya justicia universal. La justicia universal no solamente puede ser una justicia del futuro, tiene que ser una justicia también del pasado. Y toma el elemento de la solución atea a saber, Dios no existe, porque si Dios hubiera existido, hubiera tolerado la injusticia. Y aquí es donde entra de nuevo el factor del tiempo y la contingencia. Dios no ha existido, pero podría perfectamente existir. Lo que no quiere decir que vaya a existir, sino que está abierta la posibilidad de que aparezca un Dios que redima todas las muertes de estos espectros del pasado. La divinología es la posición ética de Meyasu que da cuenta finalmente del título de su libro. La inexistencia divina es que Dios no existe aún, es por ahora inexistente, y es por el hecho de que es inexistente que es divino. Cualquier Dios que ya existiera estaría manchado por las muertes que se producen constantemente de manera injusta. Esta posibilidad e indeterminación del cuarto mundo, de la redención de todos los muertos, de la llegada del Dios por venir de los filósofos, provoca en el sistema filosófico de Meyasu una desesperación parecida a la que planteaba para el comunismo las tesis más deterministas acerca del fin del capitalismo. Si el capitalismo va a llegar con independencia de lo que hagamos, ¿qué sentido tiene la acción política? Si el Dios por venir va a suceder con independencia de lo que hagamos, ¿qué debe hacer el filósofo ante las injusticias del presente? Cruzarse de brazos y dejar que ya, bueno, que el tiempo y la contingencia hagan su trabajo. La pregunta ya no es qué hacer, la pregunta es ¿para qué hacer algo en vez de nada? ¿Ven cómo en Meyasu todo de una manera muy enrevesada y sutil conecta con todo? Es decir, al final la pregunta ética por excelencia se parece mucho a la cuestión, es exactamente la misma pregunta que la cuestión canónica. ¿Por qué el ser o no la nada? ¿Por qué el ser o no la nada? ¿Por qué la acción y no la nada? ¿Por qué comprometernos con proyectos de mejora del mundo cuando al final la única mejora que puede suceder real es la aparición de un cuarto mundo que redima todos los muertos del pasado? Lo que puede hacer el filósofo es desear ardorosamente la resurrección de los muertos porque si no hay un deseo ardoroso de esa resurrección, esa resurrección no sería una justicia sino una condena. Imagínense ahora que tienen que vérselas con todos sus abuelos o padres o primos o cuñados o vecinos que afortunadamente ya palmaron, ¿no? Si no se desea ardorosamente que haya una segunda oportunidad para todos los muertos esa justicia divina no sería justicia sino condena. Y esto es lo que permite diferenciar al sujeto, lo que llama Mayasú, el sujeto vectorial del nilista. Mayasú interpreta al eterno retorno nietziano como una prueba que permite cribar al filósofo que crea ardorosamente en la resurrección de los muertos del nilista que piensa que una resurrección de los muertos sería lo peor de lo que podría suceder. Puestos ante la disyuntiva de vivir una y otra vez lo mismo o bien morir de una vez por todas el sujeto vectorial siempre prefiere vivir una y otra vez frente al nilista que le tiene miedo a la muerte. Los nilistas le plantean dos objeciones a la idea del cuarto mundo. En primer lugar es contradictoria, pues la idea de una vida eterna entra en contradicción con la necesidad absoluta de la contingencia, es una objeción muy seria filosóficamente para Mayasú y en segundo lugar es indeseable. Pues un mundo en el que ya se haya realizado toda justicia es un mundo en el que ya no hay nada justo por lo que luchar. Vamos, es decir, las dos objeciones se entienden muy bien. La resurrección de los muertos es contradictoria y por lo tanto es imposible según el sistema filosófico de Mayasú y es indeseable porque un mundo en el que todo esté reconciliado sería un mundo aburrido en el que nos entregaremos al placer hedonista puro y ya no habrá nada por lo que sacrificarse, amigos. Ya toda nuestra vida perdería el sentido porque no hay nada contra lo que luchar. Ya no podrías ofenderte en Twitter. Ya no podrías montar una campaña de desprestigio, de cancelación, porque todo el mundo estaría vivo y todo el mundo estaría vivo y coleando. A la primera objeción, Mayasú responde de la siguiente forma. El cuarto mundo elimina la precariedad de la muerte atroz o injusta, pero no elimina la contingencia. Los seres humanos en el cuarto mundo, es que ya esto es ciencia ficción espectacular o ficción extracientífica, ¿no? En el cuarto mundo, la vida seguiría siendo contingente. Yo creo que no, no lo sé. Desgraciadamente no, creo que no. O sea, la mayor parte de los discípulos lo han entendido como una alegoría, pero yo creo que Mayasú se lo toma en serio, ¿eh? Por ese motivo el hombre está ahí comentando a Plotino y está en un, no sé, o sea, es que es un hombre muy raro. Es un hombre muy raro. Es como cuando Heidegger habla del dios por venir y cuando habla de la cuaternidad, compuesta por los mortales, los divinos, el cielo y la tierra, es una alegoría o es realmente algo que él cree, ¿no? Que los divinos están por venir y que lo único que puede hacer el filósofo es estar abierto al venimiento del ser. ¿Esto cómo te lo tomas? Pues yo lo voy a explicar como lo explica, tal cual, literal. Luego ya ustedes, móntense sus películas. Es un símbolo, o sea, evidentemente es un símbolo. Él lo dice, es un símbolo. Que lo que tiene como objetivo es volver a contemplar el valor como algo inscrito en el ser. Claro, para Mayasú el ser es contingencia. O sea, que el valor no va a ser algo que exista, sino algo que puede existir. Y es ese dios por venir que el tiempo puede darnos o no darnos. Entonces, tal y como lo explica él, en el cuarto mundo por venir posible, se eliminaría la precariedad, pero no se eliminaría la contingencia. Cabría el suicidio filosófico. Dice, para permitir el pleno ejercicio de la libertad humana, sin que esta vida sin fin se convierta eventualmente, para algunos, en una condena a vivir, no se debe dejar que subsista la muerte, salvo como la posibilidad del suicidio filosófico. Suicidio plenamente consciente de quien no quiere vivir, salvo en lo totalmente otro, del más allá, que es la vida abolida. Esto en relación a la primera objeción. A la segunda objeción, Mayasú responde distinguiendo entre miseria, inquietud y sufrimiento. Las miserias son las penas cuasi animales que tiene el ser humano, pues el hambre, la enfermedad, la muerte. Las inquietudes son las penas propiamente humanas, la soledad, la decepción, la frustración, y los sufrimientos son una combinación de ambas formas de dolencia, de miserias y de inquietudes. El más importante de los sufrimientos, para Mayasú, es la humillación, entendida como la conciencia de la desigualdad, humillación que sufren tanto los pobres como los ricos. Pues bien, en el cuarto mundo se abolirán las miserias, en el sentido de que no habrá ni hambre, ni enfermedad, ni muerte, pero perdurarán las inquietudes, seguirá habiendo soledad, decepción, frustración. Es decir, que se podrá seguir luchando por algo justo o noble. El cuarto mundo es un mundo en el que desaparecería lo injusto, pero seguirían existiendo causas altruistas. Seguiría habiendo la posibilidad de luchar por la compañía, por la empatía, por el arte, lo que fuera. Sin los sacrificios característicos de la política. Dice lo siguiente Mayasú. La política de la emancipación no aspira para nada a la felicidad de los hombres. Aspira más bien a su inquietud universal. Esto es. Dicho de otro modo, una vida emancipada de la miseria no es necesariamente feliz, pues debe ser asumida con su parte negatividad propia. Ya se llame mala fe, pulsión de muerte, mediocridad, tormento, etc. Asumir la posibilidad de una vida emancipada entregada al amor, a la amistad, al pensamiento, es asumir la plena posibilidad de la traición amorosa, de las relaciones humanas pobres y sórdidas, de la esterilidad inventiva, etc. O sea que en ese cuarto mundo pues seguirá habiendo mala fe, pulsión de muerte, mediocridad, etc. Y por lo tanto, la posibilidad de corregir esos sufrimientos entendidos como inquietudes. Lo que hay es claramente una extinción ética entre el presente en el que nos encontramos y ese futuro posible. Y aquí el sujeto vectorial o el filósofo ardoroso se diferencia del desesperado que desea ese cuarto mundo pero lo cree imposible y del nihilista que cree que se puede alcanzar pero lo considera indeseable porque en el fondo el nihilista el nihilista aquí es una buena definición del nihilista el nihilista no es aquel que que en fin que no cree en la existencia de ciertos valores sino que cree que esos valores no serían valiosos si no estuvieran en un contexto dialéctico de pugna o de lucha. El nihilista es el que prefiere luchar y perder a ganar y quedarse sin una casa causa por la que luchar dice Meyasu ciertos militantes presentan su existencia como si estuviera hecha de sacrificios pero en verdad no sacrifican nada son nihilistas que aman la guerra el engaño y la violencia inherente al combate político como aquella gente que si no puede tuitear contra alguien pues no está contenta y que entiende principalmente las causas políticas como causas negativas como estar contra alguien no a favor de una cosa. Bueno entonces Meyasu soluciona esa decisión ética con una teoría de la libertad basada en la renuncia al poder aquí el poder se entiende tanto en el sentido de potencia de lo que uno puede hacer como en el sentido de potestas lo que uno puede obligar a hacer a otros el hombre libre a juicio de Meyasu es el que renuncia a sus capacidades individuales en nombre de lo universal lo universal es la igualdad de todos los hombres o de todos los seres humanos frente a lo general que es la pertenencia de un individuo a su grupo el modelo del hombre libre para Meyasu es el filósofo rey entendido como aquel que pudiendo dedicarse a sus cositas es obligado por la comunidad a sacrificarse y a dedicarse a la política Platón en la república tiene pasajes muy célebres en los libros segundo y tercero donde explica como nadie en su sano juicio se dedicaría a la política pudiéndose dedicarse a otra cosa y que es justamente aquel que no quiere ser el rey voy a ser filósofo que le gustaría estar en lo teorético a quien se le debe obligar a la praxis el hombre libre es el que es obligado a sacrificar lo individual en pos de lo universal los sujetos vectoriales deben luchar por la justicia a sabiendas de que la lucha es un medio no es un fin en sí mismo y de que la justicia universal solo vendrá por la pura contingencia que no será la lucha del ser humano por lo mejor lo que traiga lo justo sino que lo justo se realizará contingentemente lo justo se realizará como una tirada de dados y aquí puedo terminar no voy a entrar más en el asunto en los detalles de Meyasu de el dios de los filósofos frente al dios de los cristianos o de los teólogos simplemente voy a hacer un pequeño apunte sobre la estética de Meyasu esto es algo que no abordo en el capítulo pero que me gustaría en algún día escribir algo al respecto Meyasu tiene un texto muy interesante sobre el poema de Malarmé una tirada de dados no abolirá el azar una tirada de dados no abolirá el azar es un texto muy célebre en el que Malarmé presenta una escena un poco rara de un naufragio donde un marinero tira unos dados sobre la cubierta de un barco que se está hundiendo en un torbellino de agua ahí aparecen varias figuras a lo largo del poema una sirena unas estrellas y hay varias interpretaciones de este poema Badiou lo comentó y también lo comentó Meyasu y Meyasu con su combinación de si ustedes si tan solo pueden leer un texto de Meyasu tan solo quieren leer un texto de Meyasu yo recomendaría el comentario a una tirada de dados porque ahí se ve muy bien su forma de pensar Meyasu lo que hace es descubrir que hay un número secreto creo que es el 700 no me acuerdo ahora del número hay un número secreto detrás de una tirada de dados no recuerdo ahora mismo cómo los tienes si contando sílabas o buscando combinaciones de letras no me acordaré cómo lo buscaba pero ese es un número que a la vez es apuntado por muchos indicios en el poema pero que no está explícitamente en ninguna parte y es una facticidad no sabemos si realmente el poema está compuesto para sugerir un número o no pero el número está ahí aparece la lectura al final que ofrece Meyasu en términos generales es que la poesía en la época contemporánea no es algo explícito o algo necesario sino que es algo contingente y es algo que ni siquiera se presenta como poético lo poético siempre algo que está en el borde de su propia desaparición ¿de acuerdo? es algo que pasa desapercibido como poético aquí ya digo que no no traía ninguna punta al respecto simplemente al revisar el capítulo me acordé de aquel texto que leí que no pude incorporar así que nada les invito a que profundicen en ese texto de Meyasu sobre Malarmé ahí están las dos vertientes de Meyasu la vertiente más poética literaria y mística o religiosa si se quiere ver así y la vertiente más racionalista de que el tipo va a buscar un número concreto dentro del poema que dé cuenta de todo lo que está expuesto ahí en el poema de Malarmé y nada sin más dilación pues les doy el turno de palabra gracias bueno yo quiero poner sobre la mesa como yo trabajo también con un filósofo que ha trabajado mucho el tema de la contingencia el tema de la humillación pues quizás sería a lo mejor interesante exponer aquí pues una versión diferente a ver qué opinas tú desde este autor o desde tus propias creencias yo aquí lo que veo en este autor es como varios problemas o varias contradicciones por decir alguna por ejemplo cuando se refiere a la verdad que a la vez es universal y a la vez contextual y eso ya presenta yo creo un problema grande otra cosa también es que si no sabemos en epistemología si las leyes naturales son contingentes o si bien son necesarias por qué dar un salto a la ontología por qué no respetar ese no saber por ejemplo y luego también una contradicción entre defender muchísimo la contingencia el que las cosas son así pero pueden ser de otra manera y luego en cambio defender un léxico último o único el que es el léxico de Platón donde dice que el hombre libre debe ser el filósofo rey entonces por ejemplo a mí lo que me gusta de Rorty es que Rorty sí quiere por ejemplo respetar esa contingencia pero como epistemológicamente estamos digamos como pillados por nuestros propios bagaje y demás lingüístico y lógico pues él a lo que se refiere de contingencia sería nuestras propias creencias no sabemos epistemológicamente qué consiste la verdad o si las leyes naturales son necesarias o contingentes pero sí que podemos pensar que nosotros que nuestras creencias propias sí que pueden ser contingentes no pueden ser de otra manera o sea él da como un giro ético y también lo que dice Rorty es que la humillación es uno de los problemas más importantes en la humanidad porque además nosotros a diferencia de otras especies complejas es que se nos puede humillar de una forma muy particular que es a través de nuestro lenguaje por medio de la humillación se nos puede quitar y cercenar nuestro propio léxico las cosas que nos parecen importantes nuestro propio mundo y eso hace que quizás no podamos volvernos a restablecer entonces bueno es muy diferente pero me parecía que quizás puede ser interesante cruzar ideas Ernesto perdona tenemos una pregunta tan solo puedo hablar por el micrófono vale pues decía que cuando Meyasu habla de la verdad como algo universal y consensual no está exponiendo su teoría a la verdad que es al final eso muy logicista sino más bien la teoría a la verdad que él considera propia de la era de la correlación donde en teoría en general las verdades deberían ser universales universalizables pero de facto no lo son porque hay insisto verdades científicas que resultan inasequibles para el común de los mortales y que sin embargo se toman como el léxico último decías tú pues eso en la época moderna o postmoderna da igual se asume que en por ejemplo la historia del arte todo es relativo pero en matemáticas no entonces hay un léxico último que no sabemos muy bien cómo se conecta con los otros léxicos pero ahí no podemos andar con tonterías y Milla Sur digamos que es muy clásico en ese sentido y es muy cartesiano por eso al final la comparación yo creo que siempre con Descartes el propio estilo que tiene de escribir es bastante del siglo XVII y es importante el adjetivo que él se pone especulativo es un materialismo especulativo porque considera que la forma en la que se accede a la materia es por medio de este tipo de paradojas lógicas o de procedimientos de razonamiento y para él efectivamente el léxico último es un léxico lógico-matemático en eso no cabe la menor duda sí, claro y por supuesto considera que hay formas de vida o de que están por encima unas de otras pero siguiendo criterios no sé si endógenos al relativismo o no como es el el eterno retorno el eterno retorno él interpreta lo del eterno retorno de Nietzsche como un criterio que permite cribar al nihilista del ardoroso claramente si te tomas tan en serio la finitud hasta el punto de estar conforme con la vida que te ha tocado la vivirías una y otra vez es una forma es un procedimiento el eterno retorno que permite conectar lo finito con lo infinito si esta vida finita se repitiera una y otra vez tú seguirías apostando por ella es una forma es una forma se irá falaz siempre se puede a mí a su siempre se le puede criticar eso que al final es un panlogicista y que todos los argumentos suyos se basan en interpretaciones muy ontológicas de principios lógicos eso no te quepa la menor duda entonces sí en cuanto eso ¿por qué motivo no quedarse en la contingencia y respetarla? él entiende que desde ese principio de factualidad de que solo es necesaria la contingencia se deduce en una serie de figuras y la gran dificultad está en ver si esa deducción es precisa o no habrá quien diga que es falaz que hay saltos etcétera y una cosa que nos subraya por ejemplo es como la demostración la deducción que él hace del principio de no contradicción a partir del principio de factualidad presupone una interpretación concreta de la negación él está siempre entendiendo ahí en esa deducción la negación como negación indeterminada es decir entiende el no P como todo lo que no es P no como la negación determinada de P ¿se entiende? es decir cuando nosotros decimos que algo no puede ser P y no P al mismo tiempo no estamos diciendo que un ente no puede tener un atributo y todos los demás sino que no puede tener ese atributo y su negación una negación determinada no indeterminada ahí esto no lo no me lo invento yo a esta objeción sino que es una objeción que le planteó un discípulo suyo un chaval que estudió con él en la Ecole Normale Superior Rafael Milière que yo he leído algunas cosas de él y es bastante bueno le critica por ahí le critica como el principio este la deducción del principio no contradicción no rige porque está tomando la contradicción en un sentido muy indeterminado no es en ese sentido en el que nosotros creemos el principio no contradicción ¿de acuerdo? entonces sí la lectura es interesante la lectura es interesante y es aunque todo sea contingente ese mismo carácter necesario de la contingencia lleva a que a extraer una serie de figuras de la factualidad o facticidad que autorreglamentan o autolimitan la contingencia ¿bien? y es una forma de escapar a la paradoja del relativista o a la paradoja del mentiroso de todo el mundo miente salvo yo que estoy diciendo la verdad o todo el relativo salvo la tesis de que todo el relativo la forma de escapar pero no simplemente un escape esa es básicamente la forma por la que se escapa el gran afuera la cuestión es cómo desde ese gran afuera se vuelve a reglamentar el adentro en el que nos encontramos nosotros la forma de reglamentarlos es extraer estas cuatro figuras el no todo el principio no contradicción la existencia de algo y el principio de identidad que no quería explicar porque es que es lo más perverso mentalmente que puede uno sacar a colación ahora mismo vale ¿queréis preguntar en internet? Gabriel activa tu micrófono Hola buenas tardes Ernesto quería plantear una cuestión es verdad que desde el realismo especulativo se pone un énfasis en la cuestión de la ontología pero si intentásemos digamos es decir considero que quizás el principio epistémico fundamental de Mellesó sea precisamente ese principio de no contradicción el tema es que si queremos trazar una hoja de ruta para de alguna forma establecer cuál sería la manera adecuada de conocer se nos plantean dos posibilidades o un cientificismo de corte matemático es decir tirar por la vía de la reducción matemática o tirar de deducciones de ese principio de no contradicción la cuestión es que precisamente por la primacia epistémica de ese principio de no contradicción no resulta extraño al final que plantemos a Mellesó como un realista o como un materialista como dice él cuando parece que la teoría de la verdad a la que se adecua sería la verdad como coherencia al final también esa identificación entre lo posible lo pensable y la realidad que tiene corte pues parmenide o incluso le indiciano con el tema de los composibles no hace de Mellesó al final una persona que mantiene la verdad como coherencia esa sería la cuestión que poco a poco me voy acordando de lo que escribí en el capítulo 8 cuando hago la recapitulación de todos los autores y me planteo este asunto de si Mellesó es un realista o no ya ha dicho que él o sea desde el comienzo dice yo soy un materialista porque no creo en la realidad ¿vale? entonces esa es la paradoja es la paradoja que ha llevado ya desde la primera clase de contar como esta escuela no es una escuela ni siquiera se puede considerar un movimiento sino que cada uno va haciendo camino por su lado lo que yo recuerdo haber dicho en las conclusiones es que tomando nuestros dos problemas clásicos la existencia del mundo externo y el problema de los universales Mellasuba al final cree en la existencia del mundo externo es lo que más ha intentado demostrar pero no cree en la existencia de los universales entendidos como leyes naturales o como arquetipos que están detrás de las de las instancias concretas de sígnicas eso está explicado en la parte de los genotipos y de la principio de identidad que no hemos querido entrar Mellasuba cree en la existencia de universales ¿vale? pero en la existencia del mundo externo sí de hecho de los cuatro de las cuatro figuras de la factualidad una es que existe algo y no nada otra es que ese algo es no contradictorio otra es que no existe el todo el conjunto de todas las cosas bueno al final podría considerarse incluso un nominalista respecto del mundo si el mundo es el conjunto de todas las cosas entonces Meyasu no cree ni en los universales ni en el mundo Meyasu cree en cosas concretas es que este es el asunto Meyasu cree que hay cositas concretas y particulares pero átomos por eso al final es ocasionalista el mundo está compuesto de ocasiones de el mundo está compuesto de mundos o de universos con U mayúscula o con M mayúscula que no se pueden totalizar ¿de acuerdo? y que han surgido como milagros se mantienen Dios sabe por qué y pueden desaparecer en cualquier momento sí y él a lo máximo que llega su posición es la posición más bien está logicista de que bueno la única ciencia que hay es la ciencia lógica sí entonces en ese sentido sí que recuerda evidentemente mucho a a Selin a Hegel a Fichte a este intento de reducir todas las ciencias a una una doctrina de la sapiencia articulada lógicamente sí ¿alguna otra duda? ¿de alguien aquí en el público de internet? a ver yo la duda que tenía la tengo más o menos desde el principio es que claro entiendo que él revitaliza o pone al máximo esplendor el principio de no contradicción y por otro lado ataca el de razón suficiente claro entonces mi pregunta es ¿qué posibilidad realmente hay de conocer en el sentido que al final la razón suficiente es lo que ha basado en general la ciencia la pregunta del por qué la pregunta en el sentido de la causa es decir ¿por qué ha pasado algo? ¿por qué se ha decantado el mundo de una manera? entonces entiendo que él siga el principio de no contradicción y que puedan digamos de repente aparecer cuestiones sin causa o es que no sé ni cómo expresarlo o un mundo que de repente haya un mundo o un universo y porque sí básicamente exista otra cosa que me parece muy apropiada a la cuestión del milagro porque es que al final es un milagro en esa contingencia entonces claro me pregunto ¿qué sentido tiene especular o pensar sobre lo que ha habido en el pasado así como el Big Bang por ejemplo teniendo en cuenta de que si partimos de que las leyes naturales pueden ser contingentes que yo creo que puede ser una proposición especulativa interesante pero es que si ya partes de eso ¿qué sentido tiene decir no es que puede haber habido el Big Bang si a lo mejor antes del Big Bang hubo un cambio en la contingencia de las leyes naturales? Por eso él lo que toma de la racionalidad hipotética o representativa es por un lado el empirismo o sea que todo lo que se conoce se conoce siempre a posteriori y a través de la experiencia y el logicismo de que hay una serie de principios anipotéticos indemostrables que en todo caso se confirman en el sentido de que todo lo que se quiera argumentar o decir debe presuponerlos ahora bien él cambia el orden por encima del principio de una contradicción que para Aristóteles era el primer principio indemostrado pero que todo lo que se diga tiene que partir de él por encima de ese va a poner este de la necesidad de la contingencia ¿de acuerdo? o la la factualidad de lo factico ¿de acuerdo? y entonces claro es un conocimiento de hecho es un conocimiento de por medio de los archifósiles de entidades ancestrales y por eso al final me asulo que destruye es la idea de principios universales porque y de las relaciones causales en las que una cosa al ser causada por otra ese objeto que está en devenir y que en transformación es y no es al mismo tiempo algo ¿entiendes? la idea de transformación la idea de que en un momento dado hay una transformación y que un ente esté pasando de A a C por B indica que en el momento B el ente es B A es B y es un poquito de A y un poquito de C para mí es uno para mí para mí es uno está A luego está B y luego está C aceptar que en un mismo momento algo tenga un remanente del pasado y una proyección hacia el futuro eso ya supone violar el principio de una contradicción es que está tomando el principio de una contradicción de una manera muy dura no está entendiéndolo en el sentido de B y no B sino de B y todo lo que no sea B incluido C A D etcétera claro y eso lleva a atomizar la realidad atomizar la realidad y entenderla tan solo como comprensible por la vía lógica efectivamente por la vía lógica proposicional eso sí claro que también la segunda pregunta que quería hacerte también porque ahora he hablado un poco de digamos a nivel histórico pero claro o sea el devenir del tiempo ya lo tomes como en sentido discreto de hecho un hecho tras otro hecho o simplemente continuo claro o sea cuál es la conexión para no decir que a lo mejor el hecho que ha venido exactamente del que ahora mismo está ocurriendo cuál es el punto de conexión porque si es contingente es que en realidad nada te asegura que haya ni siquiera que a lo mejor hace dos minutos se hayan roto todas las leyes de la naturaleza y estemos no en otra rama porque si es otra rama sería habría una razón suficiente es decir había una concatenación es decir es que yo veo que al final el mundo sería demasiado caótico o sea es que no es tan relacionado o sea no hay no puedes hablar del tiempo siquiera entonces claro qué sentido tiene el conocimiento o sea lo único que vería que podría concatenar esos hechos que no están relacionados sería a lo mejor el sujeto desde la perspectiva pero es que al final a lo que me refiero es que no hay posibilidad o sea en qué el conocimiento al final dónde queda en esta proposición porque yo entiendo que puede tener muchas inquietudes este filósofo pero no sé a qué quiere llegar porque epistemológicamente yo no sé qué propuesta puede haber a partir de esto o sea y no creo que esté preocupado de Dios o de es que no lo sé y de la ética tampoco lo sé yo pensaba que epistemológicamente tenía cierto o sea que tenía un sistema que tendría consecuencias para pues no sé proponer otra clase de manera pero es que no lo veo o sea entra ahí de lleno lo destruye todo y sale tan pancho pero porque en realidad no estaba parece interesado en eso me recuerda mucho a Suárez Suárez destroza toda la escolástica previa también la sintetiza y en Meyasud yo veo una síntesis y una destrucción de buena parte de los problemas ontológicos y epistemológicos tradicionales y un trastrocamiento que efectivamente no propone una nueva metodología para las ciencias humanas no nos explica cómo funciona la ciencia ni le interesa a lo más mínimo parte o sea parte de un cierto cientificismo como lo va a partir Brasil es decir la física nos está hablando de cosas que sucedieron o sea el parte del hecho de la ciencia la ciencia opera es muy kantiano el sentido la ciencia opera y con la ciencia conocemos cosas que están más están fuera de la correlación cuáles son las consecuencias a lo que le interesa son las consecuencias que se derivan desde la ciencia a la filosofía igual que a Kant cuando tú dices Kant claro tú imagínate que estamos en el siglo XVIII yo estoy aquí explicando a Kant y claro la gente se está quedando a cuadros porque esto que estoy explicando aquí no es mucho más complicado que las antinomias de Kant o la forma en la que Kant destroza la posibilidad de conocer a Dios o al mundo o a yo no es tampoco muy distinto o sea en Kant también un poco cierto artificio en la forma en la que desmantela el argumento ontológico etc lo que pasa es que claro la primera vez que lo estamos viendo esto y no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias igual que a Kant le interesa más bien cómo la ciencia que existe en el presente afecta más bien a la metafísica a la filosofía que viceversa Miyazú va por esa línea Miyazú no está construyendo una filosofía Miyazú está trayendo para la filosofía algo que le parece evidente que es que la física nos habla de el Big Bang y en el Big Bang no había ningún sujeto este es el asunto pero toda la filosofía moderna presupone que sin desde Kant en adelante presupone que sin sujeto no hay objeto pero aquí lo hay entonces cómo lo conjugamos cómo jugamos esta y le sale toda esta película ¿es posible la ciencia? pues al final la conclusión que yo he querido sugerir es que para Miyazú estamos en un mundo de ficción extracientífica que en el que hay conciencia pero ciencia no sabemos si la hay realmente esto es porque las líneas naturales están en un bueno sí que la hay en el sentido empírico de que hemos visto unas regularidades hemos constatado unos hechos pero poco más poco más ¿alguna otra duda? cuidado cuidado no me queda claro cuando dice lo del gran afuera y todo esto ¿no? si ha hecho una descripción de la era de la correlación con diferentes personajes diferentes argumentaciones diferentes posiciones en esta correlación que lo vemos en nuestro contexto social político científico y el cual nos dice que digamos tenemos que asumir el carácter consensuado de ciertas regularidades y que de algún modo tenemos que minusvalorar el sentido de razón suficiente de la ciencia digamos que igual lo que nos quiere decir es que la ciencia debe ir por asumiendo que es un consenso entre científicos no, no me ya su dice el correlacionismo reduce las verdades científicas a un mero consenso al consenso entre los especialistas en cuya cabeza se han concretado verdades universalizables pero que no son de hecho universales porque no están en la mente de todos los sujetos que en fin de todos los sujetos trascendentales o de conocimiento entonces Meyasud se toma en serio de que la ciencia conoce la realidad y partiendo de ese hecho o de ese factum que él da por sentado pues deduce todo lo demás otra cosa es que lo que deduzca destruya como retroactivamente la posibilidad de la ciencia porque si no hay causas ni hay leyes necesarias y todo cada instante está separado del anterior y del subsiguiente pues entonces ¿qué tipo de conocimiento puede haber? pues un conocimiento lo mismo empírico y lógico el conocimiento empírico de a posteriori de que ciertas cosas han sucedido el conocimiento lógico de que a partir de ciertos principios elementales se pueden ir extrayendo consecuencias poco más poco más ahora bien Mirasud tiene una cosa cosas que no he planteado que no he mencionado pues la cuestión de que Mirasud tiene una cuestión al final progresista de la historia y esto se ve muy bien en la idea de que el cuarto mundo por venir o sea resulta que los milagros existen y nada se puede predecir y no hay posibilidad de hacer predicciones a futuro pero él sabe perfectamente el cuarto mundo que va a venir o sea sabe perfectamente que va a venir un cuarto que va a ser una recapitulación de todo lo anterior cuando él lo que está diciendo es que hay un corte entre los tres entre los tres planos y que desde la materia no se deduce la vida desde la vida no se deduce el pensamiento sino que cada uno ha emergido como un efecto más potente que su causa previa pero sin embargo él sabe perfectamente que va a venir un cuarto mundo que va a ser la recapitulación de los tres anteriores y por qué no la destrucción de todo lo previo por qué no la aniquilación de la especie humana podría ser para Meyasud un acontecimiento tan maravilloso ontológicamente hablando tan sorprendente tan fuerte tan poderoso como la resurrección de los muertos por qué la resurrección de los muertos hay muchas a lo largo del capítulo voy metiendo muchas objeciones a Meyasud quería aquí digamos ponerlas entre paréntesis a mí me parece que es un autor más interesante como el cajón de problemas y de puzzles y de formas de abordar sobre todo a mí lo que más me interesa es la forma en la que él pone en conflicto el principio de razo suficiente con el de no contradicción a mí esa es la parte de su pensamiento que se puede coger extraer y ver cómo funciona en otros contextos todo lo demás igual que Kant igual que Kant al final el propio sistema filosófico de Kant es una cosa como inconsistente que va en varias direcciones y que uno no termina de aunque luego se ha vuelto popularísimo y que Kant el sentido común contemporáneo es kantiano hay un aspecto del mundo que podemos entender perfectamente que es el racional científico que funciona de una determinada manera y luego está el deber ser que va por otra cuando ya empiezas a ver la conexión entre ambos aspectos empieza a caer abajo el kantismo y por eso siempre he dicho que fuera de las facultades de filosofía la filosofía oficial es el kantismo y dentro de ellas es el hegelianismo suele ser muy habitual o el heideggerianismo que es una evolución un poco de lo mismo ¿alguna otra duda o intervención? aquí en sala ¿hay alguien? ¿y fuera por internet? sí bueno es que es muy la estaba memorando de puro de puro vamos y estaba improvisándolo y la idea básicamente es que la poesía es algo tan contingente como la necesidad de las leyes naturales que la poesía no es algo evidente o que esté ahí a la vista sino que la poesía es siempre una indeterminación igual que el número secreto del Malarmé no sabemos si está o no está o no lo estamos inventando nosotros así con la poesía y esto parte de una interpretación o lectura del propio texto en el que porque claro en el texto de Malarmé se sugiere incluso que el naufragio que estaba escribiendo podría no haber sucedido nunca entonces ese me suelo interpretar alegóricamente como el naufragio de la literatura de la poesía ¿acaso la poesía ha desaparecido? estamos en una época muy difícil para la lírica o al contrario ese naufragio nunca ha sucedido porque la lírica nunca existió igual que nunca existió en las leyes naturales es un poco complicado he buscado más bien la conexión con la parte epistemológica quizás el error ha sido no traer algunas anotaciones más precisas de lo que decía Meyasu pero vamos si quieren como la clase que viene es sobre Brasier y Brasier va a ser menos denso que Meyasu puedo traer igual que me voy quedando con deudas ¿no? había una primera pregunta luego me las cobraréis pero vamos había una pregunta en el primer día y me quedo con lo de la copla de Malarmé para la segunda para la tercera sesión ¿vale? ¿algo más? nos vamos venga muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos